bienvenidos un lunes más a esta noche el día de hoy el programa número tres de la tercera temporada gracias a la gente que se suscribe al canal de YouTube por favor si no lo han hecho suscríbanse en este momento y si están a través de Facebook es momento de compartir así arrancamos esta noche Travesuras presenta Warrior presenta hoy en la sala nos acompaña un gran amigo conductor conductor productor cantante seguramente muchas bueno ya no son niñas muchas señoritas adultas estuvieron enamoradas de él en hace algunos años está aquí Fabián Chávez cómo estás amigo encantado de estar aquí soy admirador de este programa muchas gracias que muchísimas gracias por la invitación hombre al contrario un gusto tenerte acá sé que que nos vamos a divertir y vamos a platicar de todo que así sea de todo oye nos remontamos al 21 de abril de 1989 no hay problema con la edad verdad no para nada esa es la fecha que que dicen las malas lenguas pero yo tengo 17 todo oye dónde ha habido a luz tu mamá en el hospital con chita ok monterrey aquí nací ok 100% regiomontano y si un bello día abril es un mes para mí maravilloso porque es soleado a mí me encanta el sol no me no me gusta el frío así que pues bueno abril me tocó excelente oye y de chiquito te tocó compartir casa con quién con quién vivías cómo era tu casa con mis papás ok era una casa chica mis papás pues vengo de familia trabajadora y pues teníamos una casa chiquita recuerdo primero era una casita así de un piso después ya le fueron echando más ganas y después vino mi hermana este ya seis años después no pero pero me cría además con mis abuelos o sea estaba un tiempo con mis papás y de pronto pues mi mamá es maestra trabajaba en la mañana y en la tarde para que alcanzara los gastos mi papá pues ejecutivo comercial este y pues también trabajado todo el día entonces pues de encargado con con mis abuelos pues realmente quienes me criaron gran parte de mi infancia fueron ellos mis abuelos y en qué kinder estuviste en el kinder triunfo de la república ahí en sobre churbusco ok por churbusco ahí estuve ahí tuve mi primer amor además así como se llama creo que talía libertad alguna cosa así pero un hombre muy exótico que le dijiste o qué pues era su niño era güerita ojos verdes amigo y a mí siempre me han encantado así y le dijiste ya le varié pero este pues fue mi primer besito con ella a los que a los cuatro o cinco como los cuatro no pues sí viví yo desde chiquillo robado o con consentimiento de la consentimiento siempre amigo siempre y en el kinder regularmente hacen salud el desfile de la primavera te tocaba participar ahí si apuntaba solo siempre es que desde niño tuve como esa cosquillita de poder presentarme frente al público entonces pues ya sabes de conejito y pues ahí medio de maestro de ceremonias o lo que pudiera decir en el kinder no entonces siempre fue para mí un pues pues algo que me llamaba mucho la atención ok el estar frente al público y el llamar la atención de mis compañeros que programas veías en la televisión antes de cuando estás en el kinder 45 años pipo me fascinaba ver a pipo yo quería tener una peluca como pipo y a mí me llamaba mucho la atención el maquillaje la nariz de hecho mi abuelito pedro que paz descanse este me hizo como si fuera una peluca de pipo con una media de mi abuelita y un pedazo de cartón que me puso en la cabeza entonces a mí me encantaba que como pipo entonces pues la verdad es que para mí mi infancia fue hermosa muy muy hermosa porque estuve rodeado de una familia que siempre me apoyó en todas las cuestiones artísticas en las locuras que tuviera de niño y eso creo que me forjó lleno de amor ok lleno de amor y antes de los seis me concentro ahí porque sé que a los seis cambia tu vida pero antes de los seis salías a jugar a la calle con tus amigos normal todo sí aunque fíjate que siempre fui como muy apartado de la calle no sea de andar en la calle a mi familia no le gustaba mucho que anduviera para arriba y para abajo tan chiquito ya después ya me descarrié pero al principio no era como más de casa jugaba con mis primos que a mis primos no les encantaba bueno mi prima janet que es mi prima hermana no le gustaba mucho jugar conmigo porque yo siempre la obligaba a jugar a que éramos yoyita y chirris cuás los payasos de aquí de monterrey queridos amigos los al azar este y mi prima pues siempre salía con que le dolía mucho la cabeza y no quería jugar conmigo entonces yo decía que le atienda la migraña porque nunca quiere jugar este para mí es esos eran mis juegos o sea el maquillarme de payaso agarrar los labiales de mi abuelita y ponerme la nariz de payaso y siempre me llamó mucho eso la atención y yo de hecho de niño quería ser payaso de circo o sea esa era mi visión yo quiero ser payaso de circo me llamaba mucho la atención las narices italianas que eran como como hacia arriba como las de los chicharrinos y te acuerdas a qué circos ibas de niño pues mira yo yo me acuerdo que una vez fuimos al circo de capulina ok que capulina salió como dos minutos de decir hola niños y se metió vaya adiós pero creo que fui al doombar a estos circos ya ahora tengo entendido que hay familia que está en el mundo de la música pero directa estaban en el medio artístico en aquel entonces mi tía la hermana de mi papá mi tía esmeralda que es maestra de canto cantante estaba en el grupo carnaval de aquí a Monterrey grupos de de bodas no mi tío luis estuvo en un grupo que se llamaba sao paulo que era esta famosa canción que ponía rómulo lozano que se llamaba me empiezan a gustar los hombres bueno esa la compuso mi tío y la cantó mi tiempo después este tío estuvo como cantante de la sonora 100% puro dinamita de anairita josé luís chávez el cubano que de cubano no tiene nada el cubano de guadalupe pero le mando un saludo discúlpame ya revelé tu secreto más íntimo que no eres cubano pero y le pusieron cubano por 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 marketing más sí porque pues necesitamos un cubano y como todos eran ahí de guadalupe y de pomeray de imponavit y la madre pues dijeron habla así a cere y vámonos ok pero mantuvo el personaje mucho tiempo o sea mucha gente si creyó hasta que se encontró a mi compadre chapas leal de los humildes y le dijo oye cabrón yo te conozco tú eres el tío de fabián tú no eres cubano pero no digas nada no descubra caramba oye y a los seis años hay un cambio en tu vida porque tu abuelita se entera que hay un casting en la 600 en la edificio latino piso 20 la regiomontana para minilocutores era creo que la temporada del día del niño entonces ya sabes que de pronto o bueno hacían como estas actividades donde incluían a los a los niños y mi abuelita pues obviamente escuchaba la regiomontana y me dijo oye fabián pues anda buscando minilocutores no te gustaría a ti que te late mucho esta onda de de pues de ponerte frente al público y dije va si entonces pues fui a hacer el casting que de como primer lugar y me dieron un programa que estabas con boni boni con boni boni exactamente que hacían en el programa un niño y boni boni pues quién era el niño el niño era boni boni yo hablaba sobre física y matemáticas no este estaba muy padre el programa porque tratábamos sobre el ayer y hoy no sobre las no sé boni boni y ponía música de los polivoces y de toda esta música de antaño y pues yo ponía el dinero naran en ese entonces pues estaba en todo su apogeo a que ahora el programa y cada cuando domingos de 6 de la mañana como que de 6 a 10 una cosa así estaba larguito y sacrificaba su domingo digo para ser un niño bueno si tus papás porque yo pues con toda la chispa y con toda la energía que puede tener un niño de 6 años ni me costaba más porque me gustaba mucho pero si la friega era para mis papás de hoy hay que llevar a este vato otra vez y no falta que no llegue boni boni porque nos cancelan el programa y como por qué no podía llegar boni boni pues no sé a lo mejor se andaba enfiestadito ok ok y tus papás siempre te apoyaron o hubo un momento en el que lo tomaban como chiflazón o nunca no no nunca 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 creo que una de las de las partes importantes de que yo siga en este medio fue precisamente el que mis papás siempre creyeron en mí e hicieron que yo le diera esa importancia que ellos también le daban a mi sueño no porque ellos jamás fueron de imposición o sea nunca me dijeron tú tienes que ir aquí yo los jalaba entonces me decían bueno si si quieres esa responsabilidad porque es una responsabilidad para todos en cuando era niño obviamente era una responsabilidad familiar pues entonces asume las consecuencias y entonces se esté disciplinado y estudia y busca y lee infórmate no llegues a un programa así porque sigue a ver qué dices no ok entonces para mí siempre fue esta escuela de la disciplina me considero un tipo muy disciplinado en el medio artístico creo que siempre estado en busca de la excelencia es imposible que que se llegue a este nivel pero sí creo que podemos estar cerca de ello y y esto es a través de la búsqueda constante como artista te tienes que estar preparando diario para que cuando llegue la pelea maestra ahora sí estés bien preparado preparado oye y te tocaba estar en la escuela y en radio al mismo tiempo eras el niño artista tus amigos tus amiguitos sabían pues mira al principio como nadie escuchaba la región montana pues no tanto ok ya cuando llegué a la televisión sí ok pero pues es que en de por sí en radio es complicado ahora con estas nuevas plataformas no se conoce quién está detrás del micrófono pero antes pero si les decía soy estoy en la radio sí pues ok no así a mí me encantaba ponerme playeras que dijeran la región montano porque pues ni idea pero a los nueve años es cuando entras a desvelados como tienes a los ocho como tienes ese contacto mira mi papá es ejecutivo comercial bueno era ejecutivo comercial en ese entonces de una empresa de este importación exportación de tres letras bueno hay varios de tres letras pero este mi papá iba los domingos a jugar golf con sus clientes ok de hecho la empresa le pagaba a mi papá los las capacitaciones para ir a para jugar golf ya no los los trataban súper bien este entonces mi papá iba a al campo de golf a tratar con sus clientes y ahí conoce a juan ramón palacios y el jefe de mi papá le dice a juan ramón oye este sergio tiene un hijo que pues es muy chispa y que le gusta mucho todo esto de de la televisión y porque no lo metes hombre ayúdale cuantos años tiene ocho no manches tiene ocho como va a ir a desvelados sabes que llévalo entonces mi papá piensa que era como mero compromiso esto de llévalo lo que sea como saber qué pasa y no me llevo pero la siguiente semana que fue a jugar golf le dijo juan ramón que pasó me quedé esperando a tu hijo mi papá le dijo pues yo pensé que era por compromiso no 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 llévame lo por favor este viernes y yo entro a desvelados llegó veo televisión por primera vez ok me encantó me encantó el frío del foro de televisión este el olor los micrófonos a mí me llama mucho la atención todo lo técnico por eso tiempo después no me quiero saltar pero tiempo después este me metí mucho más a la cuestión de la producción entonces me ponen en un concurso de joya mis primeras palabras fueron balbuceantes amigos me preguntaron y no sé ni qué digo tenías ocho años y ni qué dije pero yo era un tipo muy despierto ya muy ágil para hablar pero ese día estaba muy nervioso entonces lo primero que dije fue siempre pues acá en mi vida o sea amigo no estaba en tu léxico jamás no no ese no era mi léxico pero yo creo que estaba muy nervioso entonces mi mamá se quedó y después juan ramón me pasó a leer saludos o sea como que dijo si la cajeteo pero el nombre pues acá y aquí a ver si se desplaya y sí ya nada más fue cuestión de que se me quitaron un poquito los nervios y me fui entonces ahí ya me quedé cuatro años que era un shock visual para los que también éramos niños como tú ver a un niño conduciendo desvelados porque decías oye se supone que es un programa para más grandes porque así lo tenían como lo teníamos catalogado por por cuestiones de los papás que decían es para adultos pero por qué por qué dejaron a un niño que vio juan ramón que dijiste que hiciste que fue no tengo la más mínima idea y creo que hasta el hasta este momento no le he preguntado por qué me dejó ahí yo supongo que que porque vio que tenía la madera para para hacer más cosas y no encontró la forma en ese momento de colocarme en otra parte entonces yo creo que me quiso tomar bajo su brazo para ir aprendiendo porque vio de verdad que tenía muchas ganas o sea yo le hablaba todas las semanas todas porque yo no iba desvelados porque me dije me decían vete vente todas las semanas no me decían tú estás a prueba hoy y estás a prueba hoy y estás a prueba hoy entonces cada semana yo tenía que hablar a ver si había chanza para yo entrar a desvelados a a juan ramón pero fueron cuatro años 999 extensión 359 así me acuerdo y ya la tenían en redial si no me contestaban y luego ya consta juan ramón palacios juanra soy yo checo oye cómo ves si este puedo ir este viernes marcado en la próxima semana así tancha y la siguiente semana otra vez juanra cómo estás oye fíjate que vente el viernes o vente el sábado y ya llegaba ya sabes que aquí se llega a las 10 de la noche entonces yo llegaba a las 10 de la noche para la junta que yo no hacía nada de la junta o sea yo nada estaba ahí pero él me quería ahí y era muy estricto conmigo si yo no hablaba o si yo dejaba un tiempo muerto entre con intervención y conductor pues ahí me regañaba y me decía yo no te traje aquí para que fueras escenografía porque además en ese entonces no estaban los programas como ahora que ya son muchos muchas personas de elenco a ver quién quién trae algo chistoso para decir no ahí era uno dos tres conductores cuando mucho o sea ahí era minimalista el asunto no sé si lo recuerdes y claro entonces si uno se quedaba callado pues si se hacía un hueco increíble ahorita ya se traslapan poquito oye y todas las semanas buscaba la oportunidad estar ahí pero fueron cuatro años cuatro años de estar chingando de Juan Ramón todas las semanas yo creo que ya ya o sea Juan este lo quiero mucho nos tenemos ahí en redes sociales pero casi no casi no hablamos casi no convivimos yo creo que porque ya me odió de estarle chingando tantos años hubo una ocasión que él y la conductora estaba Carla fíjate me tocó la salida de Lulú de Canini la siguiente semana yo entré ya como conductor o sea hace cuenta que Lulú estaba casi del mismo tamaño que yo en ese entonces entonces dijeron alguien del vuelo pues ahí está Fabián que te tocó hacer en desvelados que lo guardes en el corazón o en la mente híjole una cagazón con Diego Torres este me pusieron a Diego Torres al lado Juan Ramón de esas pocas veces que faltaba desvelados y Carla Medina faltó desvelados me dejaron el programa a mí solo obviamente estaba el gurú estaba este Barney mi querido Roberto estaba Lizy Villarreal estaba pues varia varia gente Lucero Rodríguez apoyándome no pero me dejaron el micrófono a mí solo y me toca entrevistar a Diego Torres y pues yo no sabía quién era Diego Torres yo no escuchaba su música yo siempre he sido muy raro musicalmente me gusta el rock desde niño entonces para mí Diego Torres pues no era ni mi target ni además ni el género musical que me gustaba y cuando me toca presentar las preguntas oye y por qué cantas esto y sabes no entonces me toca presentar un musical de Diego Torres y digo con ustedes como te llamas al aire entonces pues obviamente un artista de esa talla como Diego Torres pues se sintió pero no te la perdonó porque eras un niño pues sí me dijo yo me llamo y le llaman a Juan Ramón diciéndole oye pues cómo le dejas la entrevista un niño que ni siquiera sabe cómo se llama el artista y Juan Ramón cuando lo vi me puso una regañada pero bruta qué te dijo exactamente pero cómo chingados no estás leyendo cómo chingados no estás leyendo quién es tu invitado cómo se te fue a olvidar el nombre así así me ponían unas regañadas que forjaron mi carácter claro realmente tú sabes que ahora ya por cualquier regaños la gente brinca o se ofende o se siente en aquellos entonces los regaños macizos eran los que te hacían roble enderezarte y reforzar sí por supuesto y que no me va a volver a pasar esto y que no me van a volver a regañar por por una este por un accidente como esto al estar en desvelados ya estando en multimedia se te abrían más puertas estuviste en con clase y en de moda y mucho y mucho más en con clase que haces exactamente hacía cápsulas ok hacía cápsulas empezamos en cápsulas creo que fue una época de vacaciones entonces pues eran cápsulas para niños y ahí me quedé entonces abigail valdés que es que conducía con clase junto con gina pastor también tenía un programa los sábados que era de moda y mucho más ok entonces también me invita a hacer cápsulas y ya estaba en la semana en de lunes a viernes estaba con con clase y estaba en de moda y mucho más los sábados y viernes o sábado depende de cuando me contestaran que sí y va desvelado y estabas haciendo un chorro de cosas para esa edad sí sí y no cobré ni una mención no te pagaban en ninguna de las tres no ninguna ninguna pero la verdad es que mi pago fue el aprendizaje verdaderamente aprendí mucho no es como como estos programas que te dicen vente yo te invito y pues ahí aprendes no 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 verdaderamente me te fogeaste porque después me ofrecieron un programa de televisión ahí ya para mi sol la onda de fabián la onda de fabián que ese programa iba a iniciar en lugar de tv2 exactamente quien te lo ofreció me lo como que juan ramón ya les dijo oigan ya ya por favor primero juan habla con el tío ramiro y le dice al tío saludos al tío saludos que hacemos con este muchacho pues habla con mauricio a la torre en ese entonces director habla mauricio conmigo a ver tú qué traes me mandaron porque ya vi que estás haciendo varias cosas te mandaron conmigo qué te parece si te ofrezco un espacio vamos a hacer un vamos a hacer un piloto y me ofrecieron la onda de fabián me lo producía el gustavo morantes que paz descanse y pues yo empecé a hacer el piloto como dos semanas antes tres semanas antes de irme a ciudad de méxico de que se trataba la onda de fabián pues mira no recuerdo pero igual eran como cápsulas todo todo era muy muy de chavitos exactamente no me acuerdo no el mismo formato de lo que fue tv2 no 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 ok totalmente diferente éramos muy calle o sea estábamos todo el tiempo en calle no teníamos forma no teníamos forma pero tres semanas antes aparece el casting después tres semanas tres semanas después en ese entonces ya estaba sonando que venían productores de televisa méxico a hacer un casting para una telenovela ok y pues estaba el llamado en la televisión me dice mi mamá oye mira que vienen a hacer un casting para niños y yo no mamá pues ya estoy haciendo con clase de mod y mucho más voy a tener la onda de fabián todavía es todavía me dan chance en desvelados este estaba haciendo doblaje que de hecho llegó en medio de esto igual por un casting en el periódico se buscan voces y empiezo a hacer doblaje para walt disney con con chilo villarreal con este con el pingüí juan carlos garcía maro este estaba mi querido paco lópez que son masters del doblaje este y estaba haciendo doblaje aquí en monterrey para todo aquí todo todo estaba muy bien no me hubiera ido no como no y tu mamá dice están haciendo el caso le entras y yo nada la verdad yo ya me sentía muy picudo no sabía cuál era la dimensión claro en ese entonces te le dice pues obviamente era este pues la punta de todo no la punta del tren este pero dije bueno va voy a ir pediste permiso de multimedios avisas nada ok porque todavía no tenía contrato firmado estaba a punto pero pues no y voy hago el casting una fila inmensa fueron aquí fueron tres mil quinientos niños pero este mismo casting se hizo en méxico y se hizo en guadalajara entonces fueron como ocho mil siete mil mil ocho mil niños la verdad no sé la cuenta hiciste fila cuántas horas pues toda la mañana toda la mañana para el primer filtro que quién sabe quién me lo hizo o sea era como que a ver este como control de calidad esos de si es medio se ve medio se ve alguien del canal incluso no de no de méxico a no de méxico no empezaron a depurar cascajo y yo fui ahí medio colándome este hasta llegar ya con con la maestra barraza ella fue mi último y en ese casting te pidieron hacer algo o meramente era visual me pidieron bailar ok una cosa terrible yo será malísimo bailando muy mal mi mamá me puso los pasos baila menos que yo y qué canción bailaste una de uff la de brujería y yo ni escuchaba y mi mamá me puso esos pasos que no sé de dónde los aprendió pero gracias señora porque así este y y hago el bailecito y pues yo creo que me vieron chispa o sea no me vieron acá milton guío me vieron así como que me dio chispa pues o les digo cosa o no sé me pasaron al siguiente filtro y el siguiente fue en monterrey si todos 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 fueron aquí este hice un el penúltimo filtro fue con rocio campo la productora pasé fueron estos como dos o tres días ok ya el segundo día ya no hice fila ya le llamó directamente rosy a mi papá y le dijo oye este pues mira sabemos que trajiste a tu hijo por favor llévalo hoy a tal hora más tarde de lo que yo tenía la cita y le dijo mi papá pues es que a mí me pusieron una cita a las diez y media de la mañana y supongo que me dijo a la una llega a la una de la tarde y rosy no bueno pero es que yo lo necesito a la una de la tarde pero es que si no lo llevo lo va a perder el lugar ni que fuera que y y dijo rosy pues bueno es que yo soy quien decide si se va a quedar el niño no entiendame entonces ya me llevo mi papá sabías que el casting era para ser protagonista o ni idea no tenía ni idea amigo yo no yo nada más iba a ver qué que pasaba no sabía que era creo que si decían que para una novela pero yo no veía telenovelas yo vi creo que alguna vez con mi abuelita los hijos de nadie ya antes de cómplices al rescate que novelas infantiles había amigos por siempre por siempre aventuras en el tiempo que fue la una antes de cómplices el diario de daniela daniela lucia no las veías no tenías idea ok yo medio sabía quién era belinda pero pero no lo no la había visto o sea yo no la conocía no era fan nunca fui fan de las novelas ok nunca bueno y le habla rocio campo a tu papá y luego y voy y me empiezan a medir con otros niños un clásico de ellos empiezan a medirte con otros niños y qué bonitos ojos la estatura la estatura ok si la estatura y luego te ponen a improvisar y luego ya te ponen unas escenas creo que estaba mi maestro salvador sánchez a quien adoro con todo mi corazón súper súper este actor salió en la película de infierno como el padrino del beni este y primero estaba chava creo que adriana todavía no llegaba no adriana fue así la última la última este y pues ya hice el casting pasé al último filtro con adriana barraza nos ponen en la oficina de eugenio azcárraga en ese sí creo que eugenio en ese entonces el director de televisa monterrey sino gilberto mar no me acuerdo cuando salió pero bueno este nos ponen así alrededor como a los niños sentados y nos ponen ejercicios de actuación ahí fue adriana barraza y la maestra híjole mis respetos una actriz hasta siempre muy muy difícil para trabajar con la maestra barraza es muy difícil porque es muy estricta ok si te pone unas regañadas de llórale o sea y no oye no nada más lloraban los niños lloraban los papás y los actores siempre fue muy dura como directora pero muy buena muy buena yo le aprendí muchas cosas y les puso a hacer algún si nos puso a hacer un ejercicio de actuación donde teníamos que empezar a contar una historia y al final llorar ella empieza a contar la historia de algo así como que le secuestraban a su hermana o no sé qué y que en su casa no la dejaron que regresar hasta que no encontrar a su hermana y empieza a llorar y todo es neta o sea se está desahogando con los niños o qué está pasando entonces de repente ya regresa y dice esto es actuar siguen ustedes adres cabrón pues qué haces que había más niños que ahorita son figuras públicas no nadie no 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 y yo empecé a pellizcarme cómo lloro cómo lloro y quién trae bix por ahí traigo constipado la nariz que hago no pero no sé qué pasó de verdad en ese entonces no conocía técnicas de actuación no sabía esto del impulso emotivo ni de ni de las llaves de la respiración para poder llorar de estas técnicas que yo trabajo ahora y empecé a llorar lloré lloré no sabes cómo pensaste en algo no no yo creo que fue el nervio probablemente fue el nerviosismo entonces este al final la maestra barraza muy dura recuerdo sus palabras dijo bueno como pueden ver fabián fue el que quedó en la telenovela así 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 no es de que gracias todos son los campeones este aquí nadie pierde todo no 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 habrá otra así fue como ver fabián fue el que quedó en la telenovela gracias a todos cuántos eran como 10 una cosa así como 10 y tú que dijiste que no me la creía pues ya quedé pues ok pero no sé qué sigue entonces era aún ya queremos que el pasado mañana se vayan a méxico no espérame la escuela y dónde se van a quedar no no televisa pagó todo todo qué es pagar todo comida hospedaje viáticos pero la novela duró un año y medio casi no nada más unos meses no crees tú que nos pagaron a ya toda la toda la toda la vida no bueno pues era amigo pero yo llegué allá a un hotelazo ya los dos meses ya está en un cuartito pero es una es aventurarse digo no nada más tú sino se fueron tus papás también nada más mi papá porque echaron un volado bueno más que volado realmente si fue una plática dura sobre quién se iba con el niño pero mi mamá tiene un carácter bien fuerte entonces dijo se va a agarrar madrazos a la primera que le digan algo al niño entonces mejor que se vaya el vendedor ok mi mamá este mi mamá se quedó aquí con mi hermana con mi hermana porque pues mi hermana tenía seis años en ese entonces también se la querían llevar a la novela y por qué no pues no sé algo pasó que siempre no entonces ya me pusieron a marta sabrina de de hermanita en cómplices al rescate les ofrecen hotel carro no que les ofrecieron nada más hotel comidas traslados en lo que aprendíamos cómo estaba la ciudad y pues los vuelos de avión para allá y obviamente el pago por llamado natural era por llamado si por llamado no por telenovela no y quién les dijo ustedes cómo cobrar si nunca ellos 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 confíen en nosotros van a ver que les va a ir muy bien oye porque era un protagonista en un papel de protagonista sí sí o sea ibas a lo grande si yo ganaba como estelar o sea como se puede saber cuánto como protagónico se puede saber cuánto ganabas como mil trescientos pesos por día no era mucho digo pero eran estamos hablando del 2001 estamos hablando del año 2001 y ya esto fue cuando empezamos a grabar la telenovela y pues ahí fue un ya no les vamos a pagar el hotel ya les vamos a dar una carta vestuario que es una una lana que tú puedes negociar con con contratación artística que es cuando eres foráneo te la dan como para que te mantengas ahí ya que tampoco era mucha lana entonces pues ahí ahí nos la vimos medio duras mi papá y yo platícame el primer día que te toca grabar porque pues no habías hecho habías estado en desvelados pero no en un foro de telenovela mira te cuento que más bien el primer día que llegué a Ciudad de México me estaban esperando dos personas de producción Marat Rodríguez y no me acuerdo de otra persona que Marat después fue manager de Dana Paola de Dana Paola sí claro pero él era jefe de reparto de de Rocio Campo ok así empezó después fue manager de Belinda y después manager de Dana Paola ahorita ya no no me reciben este y con un letrero que decía Televisa Niños entonces yo dije pues ahí está hay que ser entonces ya llego y me suben a la camioneta y me dicen tienes junta ahorita en la noche y dije pues que ganas de juntas ahorita déjenme descansar pero bueno llegué me suben al edificio del CEA me dicen aquí métete a este salón todo está apagado este es el salón y me dicen vas a vas a esperar aquí a que lleguen los demás entro se prenden las luces y está todo el equipo recibiéndome estaba el profe Chava estaba Belinda todo el elenco estaba Rocio Campo la Lomés en Paz Descanse que era el otro productor este y así o sea se tomaban el tiempo de recibirte bien sí te sentiste cómodo de las pocas veces que me trataron bien no 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 sí muy bien muy cómodo súper bien todos me dieron la bienvenida y platicamos y fue como que canapecitos y a ver pero estaban los demás niños actores sí todos Vadir Derbez que seguramente tenían familia como lo acabas de mencionar a Vadir y tenían años sí o tiempo buscando un protagonista perdón un papel protagonista un protagónico sí y no hubo algo así como que épale por qué traen uno foráneo al principio no al principio no pero sí hubieron algunos papás este de algunos compañeros que decían por qué si llega apenas a hacer una telenovela ya le dan el protagónico y ya sabes el celo profesional este pero pues más bien era celo de los papás los niños no pelaban mucho eso o sea y además mis hermanos siempre han sido muy muy buenas personas y y pues existe de pronto como niños el el pleito normal porque pues estamos 24 7 juntos trabajando y pues es normal que te pelees ¿con quién te peleaste? pues con todos con todos pues es que de pronto ya te cansaban y le ponías un zape uno te zapeaba el otro este y si era complicado pero ahorita nos amamos con todo nuestro corazón digo era una convivencia seguramente extrema y de mucho tiempo ¿a qué hora llegabas al llamado? 6 de la mañana a 5 de la mañana a 4 de la mañana y salían a 11, 12 de la noche a veces si decían pues es que los niños tienen que trabajar 8 horas nada más pero la producción pues negociaba y de que no pues espérense un ratito más unas 2, 3 horas 4 horas más y pues te tenías que quedar chingale mientras grababan estaba el aire ¿tú tenías idea de lo que estaba pasando afuera? no yo no me di cuenta de la magnitud que era hasta que salimos creo que a un desfile y me encuentro con que toda la gente está gritando y llorando y niñas te quieren tocar y yo ¿por qué? ¿por qué lloran? ¿por qué lloran? yo no entendía esa parte porque sí mi primer telenovela lo primero que hacía así y la verdad es que fue muy bonito fue muy bonito conocí esta parte linda de la fama hay partes feas de la fama pero esta fue una parte linda personaje Joaquín Joaquín Olmos sí hay un momento de la novela y creo que fue icónico cuando hacen el cambio de protagonista pero antes de ese cambio de protagonista ¿tú ibas a renunciar o alcanzaste a renunciar? sí hubo una una reunión donde ya estábamos a full y mi papá les dijo que ya que ya no que ya no queríamos y nos dijeron pues sí pero ustedes están en la telenovela o sea Fabián está en la telenovela dijo mi papá pues sí pero el contrato ya se acabó ya no vamos a renovar ok ya no vamos a renovar porque la telenovela terminaba a cierto tiempo entonces pues no sabíamos que la iban a alargar nos dicen la van a alargar pues sí pero no gracias y la razón de que ustedes ya no querían ¿era cansancio? era cansancio hubieron algunos tratos que no nos gustaron ¿cómo qué? híjole pues hubieron tratos como favoritismos que se vuelven muy crueles para los niños ok favoritismo a otra niña a otra sí a otra ¿como a quién? como a Belinda por ejemplo ¿qué favoritismo tenía Belinda? pues mira siempre era un como nos ponían de rivales ¿no? en lugar de ponernos de amigos para ser protagonistas que cuando nos viéramos a los ojos existiera esa magia siempre había alguien o gente de la producción que estaba como Belinda va un paso adelante o sea ¿qué le beneficiaba estar un paso adelante o no? yo no me quejo de Belinda yo me estoy quejando de que había gente de más arriba que hacían que esos conatos o que esos que esos pleitos nos reventaran la madre a los dos entonces pues si llega un momento en el que de pronto Belinda se aventaba comentarios como juguetones que a mí ya me reventaban como uy se hubieran traído a Martín Rica o ¿por qué no está aquí Manol? como para darme la madre entonces ¿y se sentía respaldada por la gente? se sentía respaldada entonces todos le aplaudían entonces todos todos se reían Belinda ya venía de varios sí de tres de tres éxitos entonces seguramente se sentía así ahí muy muy protegida era más yo el niño nuevo claro lo sabrás era más Silvana o más Mariana era más Silvana en ese entonces pero además me aventaban al camerino con 20 niños o sea habiendo muchísimos camerinos te aventaban con con 20 niños y pues ahí estabas todo apartado y que no hubiera bronca con uno porque ya te regañaban y te regañaban por todo entonces no de pronto no nos dejaban ser y eso fue lo que ya nos reventó muchas cosas de pronto gritos de producción de gente que nada tenía por qué gritarle a un niño iba y le gritaba o sea cálmate cabrón es un niño y esas cosas pues oye te regaña la directora o el director te regaña el productor te regaña cualquier hijo de vecina que esté ahí pasa y te chingan no o sea imagínate es un estar jodijo de todos los días los papás estaban ahí siempre no porque había había momentos donde dijeron no los papás van a estar pero afuera ya y tampoco podíamos entrar con asistente regularmente los niños teníamos al papá o al asistente o al papá y al asistente entonces no ya los asistentes no dentro del foro no en sala de espera sí pues obviamente para los papás es cansadísimo estar ahí ¿se cuenta? una cita en el IMSS era muy cansado entonces ese tipo de cositas fueron llenando el vaso hasta decir ya mejor me voy a Monterrey ya tengo cinco programas pero pues este pues allá por lo menos me tratan bien ¿y por qué al final de cuentas no se hace esa renuncia? no sé porque nos llaman de dirección de Televisa y platican con mi papá y dicen bueno ¿cuál es tu pedo? ¿quieres más dinero? ¿cuánto? le dice mi papá no, no es dinero es que no te contaron bien qué pasó bueno ¿qué pasó? mi papá traca 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 al día siguiente yo ya tenía camerino para mí solo ok ¿qué te hizo sentir a gusto? bien bien sí normal pero ya tenía camerino para mí solo pero me sacaron del segundo disco de cómplices al rescate bueno el tercero porque fueron primero el de Mariana Silvana y luego el del gran final y luego metieron a Martín y le dieron más protagonismo a Martín pero metieron a Martín cuando se sale Belinda sí entra Dani y a la semana o dos semanas más o menos entra Martín ¿te consultaron? ¿te avisaron? ¿o de repente viste a Martín y que caí? no amigo así de repente ¿y estos niños? ¿quiénes son? ¿tú qué? ¿no? y eran eran todos los de los de amigos por siempre los de aventuras o sea los que entraron después fueron Roberto Marín Naydel y Navarrete Maggie estuvo siempre desde el principio este Badir se quedó también o sea entraron como cuatro o cinco de amigos por siempre pero fue para reforzar la salida de Belinda o en el caso de Martín Rica crees que haya sido como un escarmiento para tu ambas ambas o sea yo creo que más que como decir vamos a chingar a Fabián si fue porque tenían miedo que el rating se fuera para abajo pero no al contrario o sea subió antes incluso que entrara que entrara Martín porque ya se había hecho mucha polémica sí claro entonces era obvio que la gente iba a voltear a ver a ver qué pasaba y a ver cómo lo hacía esta niña Dani entonces entra Martín pero fíjate que yo como me valía madre realmente el que pusieran lo pusieran más adelante que a mí o me hayan sacado el disco yo me divertía mucho haciendo lo que lo que hacía por hacer arte por hacer lo que a mí me gustaba no por haber quién tenía mejor crédito o no y más que cuando entra Martín Martín es un tipazo su familia son unos tipazos y además los demás niños que entraron también súper amigos porque además todos se conocían desde Plaza Sésamo y entonces yo en lugar de sentirme como desplazado sentí bien chido porque llegaron nuevos amigos ya cuando ya nos veíamos la jeta de Badir y yo así de otra vez tú pues llegaron nuevos amigos y entonces era un cotorreo nuevo ¿sabes? y entonces para mí fue muy bueno a mí me gustó mucho que entraran los demás pero como niño al no incluirte en ese disco no sentiste como pues sí sí sentí feo sí sentí feo pero pues hay que acatar órdenes y eso lo he entendido o sea ni modo ¿cómo les avisan a ustedes Fabián que va a haber cambio de protagonista? un día llega la mamá de Belinda al foro no me acuerdo que estábamos grabando y dice Belindita no graba más se la llevó así así suplica Belindita no graba más se la llevó pues bueno day off a todos day off a todos a su casa yo ya sabía ¿qué sabías? que se iba antes ¿te lo había contado ella como en secretito de amigos o qué? no porque me querían llevar a mí a la gira a ver explícanos por favor cuando Belinda firma con Ocesa antes de saber que ya se iba a acabar la telenovela este nos dicen oye se quieren ir a la gira con Belinda querían ganarle la gira a Rosy porque Rosy era la que hacía todas las giras entonces se la querían ganar pues obviamente porque iba a haber más billuyo y dicen pues no se van todos los cómplices pero si se va Fabián entonces Fabián Belinda y sus cómplices y sus cómplices eran unos bailarines pues eran quien sabe quién pero pues todos como todos somos cómplices todos somos amigos pues sea quien sea pero tener esta dupla pues iba a ser muy importante pues empezó a negociar mi papá con la mamá de Belinda cuando cuando este rollo ahí se olvidaron todas las rencillas por supuesto que si quería tener un camerino me dijeron no hombre te damos tres te damos tres que corre el niño para acá y se siente ya y luego por allá entonces ya sabíamos y estaba la decisión medio complicada pásame tu vaso porque te lo veo como muy transparente si ya ahí va este mi papá como como era el que negociaba y yo pues no tenía vela en el entierro en la cuestión de que pues yo que negocio si estoy muy chico pues yo me iba a la alberca ahí con Belinda ahí nos hicimos buenos amigos fíjate después de llevarnos ya fuera de trabajo ya fuera de trabajo ya nos hicimos amigos nunca hacían un beso fuera de la novela si 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 en esa época ok o sea si fue como que medio noviecito si no de hecho la tengo tatuada ay no por favor me la tatué de niño este pero pero fueron novios si en la novela no fue de la novela pero fue novia de todos o sea como que fue de la novela si a ver fue novia de quien novia de quien de Mickey Santana ajá que el no lo quiere decir y seguramente me está viendo fue novia de Mickey Santana y en algún tiempo de Badir y mía y ahí ok eran unos niños si pues éramos ok nos probamos casi nos probamos las babas este pero si pues era eran eran juegos de chavitos de niños total negocia tu papá con con la mamá de Belinda y con Don Nacho pero decide mi papá no no irse porque en esos días fue cuando mi papá entonces pide que que ya nos íbamos ok dijo pues ya nos vamos nos vamos todos si aquí si aquí no nos está tan bien y acá me están ofreciendo pues ya vámonos yo creo que la producción se enteró yo sí creo que eso pasó ok por eso sí fue no lo había dicho la verdad no lo había dicho pero yo creo que la producción sí se enteró que estamos en negociaciones y por eso también fue la onda de este cabrón ya vamos a a medio con medio aplacarlo por eso fue ok y entonces tú sabías que había una negociación con Belinda y que se iba a ir sí y a la mera hora ya no porque mi papá habla con dirección de Televisa y le dicen mira hazlo por también por el bien de la carrera del niño tú sabes cómo lo tomas sí claro hazlo por el bien de la carrera del niño aquí tiene futuro dos proyectos más pero bueno eso era futuro este y mi papá pues dijo chingado es que Televisa nos va nos va a bloquear pues sí haces haces la gira y qué padre pero pues ya no regresas ya no regresas pues nos quedamos y tuvimos que aguantar ¿qué cosa? pues el regresar pero ya totalmente limitado y ya sin el disco y casi casi no íbamos a la gira pero pues no les convenía que no fuera Joaquín que era un personaje importante ya no el protagónico pero sí importante estábamos con el tema de que tú ya sabías que Belinda iba a salirse sí sí porque por eso estaba negociando y ya les había dicho ya nos había dicho bueno a mí sí me dijo ya no voy a estar en la novela ¿y por qué no la convencieron a ella? ¿a ti sí? ¿por qué a ella no? no porque pues ella ya había firmado con César ella ya tenía como 100 fechas pero con dinero podían arreglarse pues es que ella le pidió a Televisa no sé cuántos millones de pesos ¿cuántos te acuerdas? no, no recuerdo sinceramente no recuerdo pero sí fue una catia muy muy bañada y Televisa le dijo no pues no el personaje sale por esa puerta y entra el mismo personaje con otra actriz ya lo han hecho varias veces entonces pues esta vez y yo me acuerdo que atacaban muchísimo a Daniela ¿ustedes como compañeros la arroparon o se sacaron de onda o qué fue? fíjate que estuvo muy cabrón porque cuando llega Dani pues yo yo estaba todavía de amigo de Belinda y estábamos en ese rollo de negociaciones cuando ya había entrado Dani o sea se sale todavía estábamos en ese lapso de negociación y entonces entra Dani y yo bienvenido mantequilla o sea medio gacho y me pusieron una regañiza de que no seas grosero y tenían mucha razón porque Dani es una excelente persona también y pues obviamente ella llegaba con esta preocupación de cómo la iba a recibir el público entonces pues llega y este güey chingándole pues qué feo ya después nos hicimos muy buenos amigos cuando le dijimos a Belinda que pues ya no íbamos a estar en la gira pues ya ya no fuimos amigos ¿te dijo algo? se enojó sí se enojó se enojó conmigo no recuerdo que me dijo la verdad pero pues sí se enojó y desde ahí ya no tiempo tiempo después nos hablábamos por Nextel no sé cómo consiguió mi Nextel y nos hablábamos por Nextel ella consiguió tu ID sí ¿quién? ya no quiero verla otra vez pero este sí consiguió mi ID ¿y para qué te buscó? ¿quién habla? Belinda ¿quién? ¿neta? pues no sé de pronto ahí nos marcábamos y ya se acabó pero no no te buscó para algo en específico no ¿y con Dani también te besaste? no 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 nunca no ok no no Dani y yo siempre fuimos muy muy buenos amigos muy buenos amigos todavía a la fecha somos buenos amigos Dani es es una es una persona a la que yo respeto mucho en el medio siempre su familia su papá su mamá ella siempre se portaron muy bien conmigo ya mira tal vez ya no tuve el protagónico de la telenovela pero tuve mucha paz y ahora sí me divertí mucho cuando salió Belinda me divertí muchísimo porque pues no sé pero las cosas pero que cambió no sé pues que la verdad me trataban mucho mejor como que ya no tenían la presión de la popstar porque ellos la hicieron así no es que tal vez no ella no lo pedía la producción la trataba así o sea entonces la verdad se relajó fueron creo que muchas cosas que había ahí que no sabría decirte puntualmente qué pero la verdad se relajó mucho la cosa yo me divertí a mares me la pasé muy bien y trabajé muy a gusto mencionas que ya no tenías el protagónico pero creo que los espectadores lo sentíamos normal o sea no nos dábamos cuenta de lo que a lo mejor estaba pasando sí pues es que ya no cantaba yo por ejemplo la canción de entrada ya no iba yo adelante me pasaron para atrás este ya le dieron más peso a la pareja de Silvana y Martín y pues yo ya nada más andaba por ahí entonces ya no ya no tuvo ese peso de acuerdo tuvo niveles de audiencia impresionantes sí vienen a Monterrey a un evento y hay más de 230 mil personas en tu tierra sí ¿qué sentiste? increíble porque fíjate que más que que ver la multitud me reencontré con grandes amigos en el concierto ahí estaba Juan Ramón estaba Alex Merla este estaban pues muchos amigos de aquí de la televisión que yo conocí hace muchos años y para mí fue hermoso reencontrármelos este y los abracé a todos aunque no podía porque pues ya me traía gente de seguridad pero yo siempre quise decirles hey amigos no es pedo mío o sea me están llevando pero qué gusto verlos ¿nunca perdiste piso? no no en ningún momento no yo creo que más que perder piso era como los momentos donde no te dejaban comer donde este ibas al cine y pues no podías ver bien la película y es desgastante pero perder piso como tal de decir no yo soy un chingón no porque además iba empezando yo sabía que me faltaba mucho por conocer y mucho por vivir y como estaba trabajando más que que saliendo a la vida social pues entonces no entendías quién te adulaba o quién te te veía por estar por ser el niño de la telenovela o sea yo me la pasaba trabajando ¿qué pasaba con la escuela? porque fue un año y medio de grabaciones intensas ¿dejaste la escuela? ¿tenías maestra particular? no dejé la escuela totalmente la tuve que recuperar hasta después que ya era la secundaria ok yo hice la secundaria abierta este y pues así fue como como la terminé después de la novela haces un disco vas a varios países de Latinoamérica sí después de la novela empezó inmediatamente Código Fama ok y a la par de Código Fama hice el disco con Emi Music ok este y me voy a Centro y Ciudad América a hacer conciertos ¿tenías idea que en otros países se veía la novela? no no y está cañón porque tengo gente todavía de o sea fans de Indonesia que me escriben y no les entiendo que me escriben pero nada más veo que dice cómplices al rescate Fabián ¿no? ok entonces este no sé si me estén mantando la madre o algo así pero digo bueno pues por allá nos vemos este Honduras Guatemala El Salvador Perú Puerto Rico hice dos conciertos en Bellas Artes de Puerto Rico con Dani Luján lleno total fue verdaderamente un éxito un éxito ¿y qué disfrutabas más? ¿ir a los conciertos o estar en Código Fama? porque estabas en conducción en Código Fama sí no es que Código Fama me divertía mucho porque además me tocó con Wendy González Regia también que quiero muchísimo y con Juan José Ulloa otro tipazo y regresé a lo mío que era la conducción me gustaba mucho la conducción me gustaba más que la actuación después la actuación se volvió muy fuerte y realmente lo que más amo entonces pues estar con con Wendy y con con Juanjo fue súper divertido yo disfrutaba todo además salir del país pues sí me daba otra como que como que otro aire y descansar un poco de la televisión y volver a la tele pues como pez en el agua me divertía mucho ok y ahí hubo novias o no no había amores sí de hecho entre entre cómplices al rescate y Código Fama anduve con Dulce María de la Academia la que ganó el segundo lugar en la segunda generación neta en la primera pero que edad tenía ella como 17 y yo como 14 más o menos sí de la Academia ajá y como la conociste si era Televisa porque antes ella estaba en un grupo que se llamaba Burundis ok el reto Burundis había un grupo que se llamaba Burundi Kids ok ella estuvo en otro grupo no me acuerdo cómo se llama este y luego estuvo en Burundi Kids y ahí nos conocimos porque ella estaba antes en Televisa después hizo ya casting para Azteca y fuimos ella fue mi novia más formalita ya después de Código Fama y antes de regresarte a Monterrey ¿hiciste algo más? ¿o por qué te regresas a Monterrey? no se acabó Código Fama y pues a descansar no hay nada ahorita porque estaba la telenovela de Alegriges y ya no me hablaron para esa entonces pues nada más fue pues váyase para su casa y aquí estuve como un año pero bueno estuve entre comillas porque yo estaba trabajando con con una marca cervecera haciendo ah no eso ya fue después no pero si andaba haciendo eventos por aquí ok firmas de autógrafos y y esas cosas y en ese inter ¿retomas tu vida normal? ¿social? ¿escuela? ajá termina la escuela ¿te gusta más regresar a esa vida o extrañabas? no no yo extrañaba los foros de televisión para mí yo no me dedico a otra cosa y nunca me he dedicado a otra cosa que no sean los medios de televisión o sea los medios de los medios de comunicación más bien ok porque he estado en tele he hecho radio he estado en doblaje estuve en modelaje un tiempo este teatro teatro mucho teatro dirección producción así terminando esa etapa es cuando empiezas a empaparte más de la actuación o donde lo tomas como tu pasión mira después de de código fama estuve haciendo nada absolutamente nada pero regresa código fama dos ok la actuación ya o sea ya más fuerte fue mucho después ok ya fue en central de abasto a raíz de central de abasto ya empecé a estar más en la actuación y el teatro que me ha formado muchísimo este hago código fama dos y ahí no era bajo la producción de rocio campos ella era la productora ejecutiva pero estaba ese programa bajo la producción de federico wilkins ok el creador de hoy hasta en las mejores familias duro y directo fuera de la ley porque cuando estaba digo me lo salté pero cuando estaba en código fama uno además iba yo los sábados a conducir hoy yo iba a dar el reporte de código fama y me dejaban conduciendo el programa desde que yo llegaba hasta el final ok entonces yo estuve como conductor de hoy no lo cuento mucho porque la verdad tuve que salirme después de hoy para irme de lleno a código fama porque ya me absorbía el tiempo porque estaba yo en canal 5 de los reportes de lunes a viernes y luego estaba con lo del disco y estaba también los domingos en la plataforma entonces yo estaba trabajando toda la semana ya no había tiempo entonces me decían ya no puedes ir a hoy me pidieron un prestado un rato y luego ya ¿y te sentías a gusto en hoy? sí muy a gusto me divertía porque además estaba Silvia Lomelí Juan José Ulloa o sea estábamos casi los mismos ok ok casi los mismos ¿y en qué momento decides infinirte por el teatro Fabián? ya mucho tiempo después cuando bueno terminando código fama 2 regreso a Monterrey y digo que ah ah no eso fue mucho después porque después de código fama 2 estuve un tiempo aquí en Monterrey sin hacer nada buscando que hacía y llega Central de Abasto en 2009 ok esa es otra telenovela que hice entre todo esto que te cuento hice programas como Viva el Amor programas especiales de Televisa Como dice el Dicho Como dice el Dicho Capítulos Ceros este etcétera etcétera si le chambeaste todo el tiempo si si estuve trabajando mucho las cosas más significativas son las que te cuento pero entre eso hubieron muchísimas cosas más fui voz para cosas del teletón de caricaturas muchísimas cosas que la verdad ahorita ya ni me acuerdo te hago la pregunta de la actuación porque de ser el niño eh protagónico el niño eh como convertirse en actor porque no o sea tuviste que hacer esa transición y que la gente te viera como actor si yo seguí tomando cursos de actuación y en central de abasto fue donde empecé ya esta parte madura de como actor me llama Federico Wilkins para ser central de abasto que fue el productor de hoy y el productor de código fama 2 de ese día de los sábados que era lo más chido de código fama y en lo más chido Fede me da la oportunidad de dirigir escena sin tener el crédito como director ok pero me dice ten el texto tú ya sabes como fue código fama 1 dirige a los chavos y eran todos los ya le diriges y rebujos entonces yo les decía bueno vamos a hacer esto de aquí a acá vamos a jugar con esto pero te vio algo pues siempre le gustó mucho el trabajo que tenía ya tiempo después me invita a dirigir otro programa Televisa pero ahorita te lo cuento ok resulta ser que me llama para para Central de Abasto hacemos el el piloto de Central este estaba en ese entonces Carmelita González Naila Norbin estaba Beto el Boticario y el elenco que se fue modificando de el piloto al al original al final ajá este entonces me quedo yo como como parte del elenco del que no modificaron y hago Central de Abasto en 2009 como protagonista con Odemaris Ruiz los protagonistas adultos eran Asela Robinson y no me acuerdo cómo se llama el otro actor este y los protagonistas jóvenes éramos Odemaris Ruiz y yo ok dirigidos por Salvador Sánchez quien me había dirigido en Código Fama y en cómplices al rescate entonces cuando me ve el profe Chava actuando me dice te noto más maduro como actor déjame irte formando más déjame irte este ayudando más quiere decir que iba a ser mucho más estricto conmigo ok entonces y me ponía unas chingas o sea si me ponía unas regañizas no así no es que quiero que vengas desde el fondo esto es la respiración ven flaco me he jalado mira para sacar una respiración así tienes que inhalar por la nariz sacando el diafragma ahora piensa qué está pasando tu personaje no te vayas con el método Stanislavski que es el método de la memoria emotiva o del método vivencial donde tienes que recordar cosas tristes para sacarlos él me enseñó este método de de las llaves de la respiración es decir yo te digo a ti Miguel Ángel si quieres llorar y que es algo que me preguntan los alumnos porque tiempo después empecé a ser maestro de actuación esta parte de la posición del cuerpo y de la respiración te van a dar llaves para que puedas expresar cualquier sentimiento que quieras por ejemplo si yo sé que cuando lloro mi cuerpo se encorva mi respiración se empieza a entrecortar me tiembla la barbilla y empiezo a mecerme o algo hago con las manos entonces mi cuerpo empieza a recordar que así es como yo me siento triste y empiezas a llorar entonces esto lo puedo hacer incluso si voy a estar enojado si estoy feliz si estoy angustiado le estoy dando un impulso a mi cuerpo para que se esté en contexto o sea que tenga esta este momento donde ya empiece a sentir ok después de eso agarro el texto y le doy forma a este sentimiento a este sentimiento que tengo porque me siento triste bueno entonces ya ahora sí le doy este contexto de por qué el personaje se siente así y entendiendo de dónde vengo a dónde voy y por qué un personaje no puede conectar con el actor y el actor no puede conectar con el personaje si el actor juzga a su personaje ahí empieza la magia son muchos procesos y eso lo entendí gracias al profe Chava y gracias a la maestra Adriana Barraza para poder interpretar un personaje no debes de juzgarlo sea lo que sea sea un asesino sea un abusador lo que sea tienes que entender el por qué llegó a ese punto y de ahí viene el de dónde vengo o sea qué tuvo que pasar de niño qué tuvo que pasar de adolescente cuántas fracturas tuvo quién le rompió el corazón para que llegue a hacer esto o qué tiene en su cabeza qué tal vez alguna enfermedad y cómo funciona esta enfermedad en el cerebro que hace que esta persona se truene se quiebre ese es el conocimiento y la búsqueda del personaje la estructura y es lo que he estado dando clases lo empecé a aprender de niño porque obviamente tomamos también clases de actuación en lo que estábamos en la telenovela para entender los personajes y como forma vas viviendo la vida pues vas obteniendo también más información y sobre todo más vivencias propias y de alguien más para poder crear los personajes mencionabas el método de las llaves de respiración ¿es correcto? bueno este método sí es de respiración hay varios métodos ¿pero solamente sirve para llorar? no, para todo para todo la respiración sirve para todo es la clave incluso es para el canto para el baile para la actuación la respiración es la llave maestra para todo el método de la memoria emotiva es el método de Konstantin Stanislavski que es el método vivencial el recordar que tuviste en algún momento de tu vida algo trágico y llevarlo a tu escena el gran problema con este método de la memoria emotiva es que es un recurso que te puede servir tres veces porque cuando tienes si es que ha sido alguna vez algún funeral de alguna persona querida no estás llorando todo el tiempo el cuerpo sana entonces imagínate que por algún motivo se cortó la escena por la luz por el boom por lo que fuera tienes que repetir entonces imagínate que tengas que repetirlo diez veces pues ya tu cuerpo va a decir pues sí ya estoy sanando un poco el recordar que murió mi abuelo o te estás flagelando y no estás cerrando esta herida en esa parte creo que no es muy funcional el método de Stanislavski creo que no es muy funcional por eso creo que con la con la técnica de las llaves de respiración primero pones a tu cuerpo en sintonía en sintonía y luego le das un motivo tú como ser humano le das el valor a las cosas a las personas y a los momentos entonces como actor le tienes que dar el valor a un objeto a una persona o a un momento corporalmente ya lo estás trabajando mentalmente le estás dando un valor y sentimentalmente ya estás conectando entonces este es el método que a mí mejor me funciona hay otros métodos todavía diferentes sobre todo métodos teatrales está el teatro rico teatro pobre de Grotowski que decía que no necesitas iluminación no necesitas audio no necesitas una parafernalia que tenga que competir contra la televisión o contra el cine o contra los espectáculos que el actor desnudo no literalmente sino en una manera más de movimiento puede hacer el sonido puede hacer el trazo puede puede suponer que hay algo ahí que no existe y hacerlo teatral hacerlo funcional entonces hay muchos métodos hay muchos métodos para actuar pero creo que el que más me sirve a mí es este método de las llaves ahorita nos platicas porque también ya te convertiste en maestro de actuación de las talleres ahorita llegamos a esa parte ¿cómo andaba tu parte personal emocional en el amor en esa época? cuando Central de Abasto tenía una novia que fue realmente mi primer amor perdón Dulce tú no fuiste mi primer amor tuve una novia Dulce es tu Dulce fue la novia que tuve allá en Código Fama ah ya ok la cantante ok mucho tiempo después conozco cuando estoy aquí en Monterrey a una persona que no quiero decir su nombre porque ya está casada y tiene hijos entonces nada más ¿de qué televisora? no de ninguna ah de ninguna ok no no ella no se dedica a nada de hecho pues casi ninguna persona con la que he estado ha sido del medio ok somos muy complicados amigos y muy pederos este entonces conozco a esta persona y empiezo a andar con ella en el transcurso que yo estaba en Monterrey antes de irme a Central de Abasto y pues muy enamorado pero me voy allá y y ya hubo hubo una una ruptura porque no pues no estábamos juntos aquí y amor de lejos pues felices los cuatro pero lo intentaron un rato si no estuvimos no sé como tuvimos como tres cuatro años más o menos no pero de lejos de lejos si ella iba a Ciudad de México y así después conoció a un amigo con el que después anduvo pero no mi vida amorosa ha sido verdaderamente más telenovelas que las que he hecho de verdad y esta última bueno penúltima después de ella hubo otro amor hubieron muchos pero en orden ahí si ya me descosí ok 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 después de ella con ella duré mucho tiempo me me partió el corazón ya me partió el corazón entonces cuando yo regreso de Central de Abasto regreso sin ella aquí a Monterrey pues yo yo veía mi ciudad y y la la entrelazaba con ella entonces de ahí surge la necesidad de ponerme a hacer algo aquí y hago Más Veneno Imposible que me acuerdo que los titulares y las notas ponían en duda tu sexualidad y que si eras gay y bla 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 porque creo que no se habían como atrevido a hacerlo de esa manera lo hacían más como en parodia o en burla pero Más Veneno Imposible tenía una tonalidad distinta sí y creo que fue la primera obra si no me equivoco porque puedo equivocarme pero creo que fue la primera obra o en mucho tiempo fue una obra que que estuvo en temporada de hombres interpretando mujeres de principio a fin o sea no salíamos a la mitad y no somos hombres o gays o etc era una obra escrita para mujeres yo la escribí para mujeres pero fue interpretada por hombres por accidente como en el teatro chino o el isabelino en donde a las mujeres no las dejaban actuar por su condición de mujer una barbaridad y los hombres eran los que interpretaban a las mujeres entonces en este punto pues me pareció diferente y fue como lo hicimos pero que lo hicieran los hombres fue accidental o lo planeaste tal cual no fue un poco accidente un poco planeado yo estaba escribiendo esta obra porque pues ya quería hacer algo y aquí en Monterrey hasta el momento creo que no hay televisión para actores hay televisión para conductores y la mayoría de los programas solamente son de entretenimiento en conducción pero no no hay series bueno ahorita se están haciendo ya aquí series para Netflix y cosas así películas etcétera pero en ese entonces no estaba como muy abierta esta ventana entonces yo empiezo a escribir teatro escribo y leo con entonación con modulación de mujer para escuchar el timing en el que van los diálogos y recordé una una vez que Alberto Rojas el caballo en paz descanse amigo amigo mío y con quien trabajé en Central de Abasto también me dijo Fabián ¿por qué no hacemos una obra de teatro de que se llama despedida de soltera que lo hacía Chachita pero todos los actores de Central de Abasto haciendo a las mujeres entonces recordé eso que me dijo cuando yo estaba leyendo la obra y dije aquí me en ese entonces viví el caballo yo lo invité y me dijo flaco es que estoy acá estaba haciendo una obra creo que de de lo Esther Gordillo felicidades maestra se nos acaba de casar se nos acaba de casar se nos fue mentira este y y dije pues ya esto está padre ¿por qué no lo hacemos hombres interpretando mujeres sirve que yo regreso a la escena porque yo nada más iba a dirigir y y así fue como 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 hice más veneno imposible pero no no me fue fácil yo pedí prestado el teatro Sara García y me lo prestaron con condición de que llevara rollo de para el baño y y jabones porque no me lo rentaron o sea fue como un intercambio de especie y estaba en el teatro está bien ¿no? chido muy bien para para la gente que quiere y no tiene oportunidad porque en ese entonces pues la verdad yo no tenía como rentar un teatro ahorita tampoco pero pero la taquilla era tuya mandé la taquilla pero cobrábamos 50 pesos la entrada o sea realmente pues nada más para la gasolina y 6 actores en escena cálmate quería meter bailarines olvídate olvídate entonces tú llevaste rollo jabón y fue como el fue el intercambio pedí dos fines de semana viernes a domingo viernes a domingo le quité la sala de la casa de mi mamá la puse ahí a cámara negra que es o sea todas las telas de tanto las piernas como el back era negro para no tener que comprar escenografía porque la escenografía parece que no pero si es bastante cara sí claro este y la pongo en escena entonces Chava Ruiz querido amigo saludos me cubre la nota de de que yo estaba haciendo teatro Alberto Santos me cubre la nota de que yo estaba haciendo teatro y Alberto me pregunta oye y por qué lo estás poniendo aquí güey por qué no estás hay un teatro que se llama teatro Versalles que es de multimedios yo no lo conocía me dijo mi amigo es Rodolfo Soto el director de teatro Versalles en aquel entonces qué te parece si te saco una cita con él por si la quieres montar allá güey neta sí va al día siguiente Rodolfo nos recibe muy amable siempre Rodolfo le mando un abrazo todo mi cariño porque gracias a Rodolfo es que tuve la oportunidad de hacer muchos muchos años teatro en Versalles y Rodolfo dice bueno vamos a probarla un fin de semana a ver qué tal funciona madraso nueve años no manches nueve años en escena pero estamos de acuerdo que lo que disparó es que fueras tú vestido de mujer sí después de ahí bueno se dijeron mil cosas que si yo era gay que si no era gay de hecho Miguel Díaz estuvo que estuvo la semana pasada Miguelito estuvo también en Más Veneno Imposible fue una de las doña catas que estuvo ahí que hacía de mi mamá y de hecho creo que mencionó que iba a rentar un útero sí bueno yo era el que le iba a rentar un útero saludos al tocayo saludos saludos a Miguelito y a mi querido Axel Rosas este él no dijo el nombre pero ya sacó algunas a las que no no Axel Rosas es un vecino que yo tengo pero ya lo dije Miguel todo el mundo lo sabe hombre ya oye ya no me des esto porque se me se lo lo rellenamos sí o sea ya no lo es pero ándale ándale terco gracias de hecho yo tengo muchos amigos muchos amigos en este medio la verdad creo que es una de las de las cosas más más bellas que me ha pasado el poder tener la fortuna de contar con con la amistad por ejemplo de Miguel de Axel de Chavana tu amistad la de mi querido este producer con todo mi cariño y pues de mucha gente me hice amigos me hice amigos de la gente que yo admiraba por ejemplo de los rockeros ¿no? Jumbo los Zurdox este la verbena todos ahora son compas míos el El Jonás Big Javi y este medio me dio verdaderamente eso que yo quería el hacerme amigo de las personas que yo que yo admiraba además ahorita te pasamos perdón perdí que ya estaba en ese trance tienes un hijo ¿no hubo boda o si hubo boda? no ¿por qué no hubo boda Fabián? yo me fui a vivir solo por ahí de 2013 2014 este y luego ella se fue a vivir conmigo ok nunca hubo boda porque pues no no lo decidimos había como pláticas de eso pero como mero trámite ok sí como mero trámite pero pues ya mi bebé tiene va a cumplir 6 años ya va a cumplir 6 añitos el 31 de mayo del 16 that's right cambió tu vida cambió mi vida totalmente sí ese tema es un tema híjole cara bien difícil bien difícil he tenido un par de años complicados porque en ese par de años no he visto a mi hijo personalmente ha sido un tema muy doloroso creo que lo más doloroso que me ha pasado en mi vida ¿se puede saber la razón de por qué no lo ves? quisiera saberlo yo su mamá y yo nos separamos por decisión mutua ambos nos salimos de la casa donde donde vivíamos este hubo un tiempo en el que sí pude verlo personalmente y como a los 6 meses o un poco más no recuerdo bien la fecha desapareció me bloquearon de todas partes y no pude verlo no me no me explicaron por qué qué pasó hasta donde yo tuve entendido yo platicando con ella le dije bueno pues estamos separados y creo que es lo más correcto porque si tú no estás feliz si yo no estoy feliz nuestro hijo no va a ser feliz si tenemos una relación que ya está fracturada en una casa donde solamente cumple por estar mejor por el bienestar de nuestro hijo dejemos las cosas bien haz tu vida yo hago la mía ya así quedamos bien incluso cuando nos separamos ella llegó a ir a mi cumpleaños en su en el último cumpleaños que yo hablé con ella la felicité de pronto empezó lo de la pandemia la última vez que yo vi a mi hijo fue cuando estaba ensayando yo de muerte y locura ah no ya la estaba presentando ahí en Foro Arcadia que es una de mis últimas obras de Edgar Arampo ahí fue la última vez que lo abracé este el chofer se lo llevó el chofer de de ella se lo llevó y luego me empezaron a decir que no que no lo podía ver que porque por el coronavirus y coronavirus y coronavirus yo acepté yo acepté pero de pronto empecé a ver que que en su casa había gente de servicio y y dos personas arreglando los climas y dije bueno y ellos que no conviven con otra gente o o qué pasa y entonces yo empecé a escribir qué está sucediendo por qué me bloquearon las nanas de mi hijo qué pasó y de pronto me dice hazte la prueba y te lo dejo ver me hice la prueba y me bloquea por qué hice traté de esperarme a ver qué es lo que había sucedido veo que no hay respuesta con ninguna hablo con mis abogados y preparamos una demanda de convivencia tiene tu apellido normal pero antes de que mi demanda le llegara a ella a mí me llega una por manutención amigos míos que por mí la conocieron que convivieron con ella de pronto me empezaban a decir no pues es que hablé con ella pero pero pues me dijo que no que no te preocupes que no te va a quitar el niño que tú después vas a saber por qué y yo por qué no te dice pero yo sabía o sea después me entero que ellos sí estaban enterados menos yo o sea todos sabían menos yo entonces me demanda por una cantidad estratosférica con el afán de quitármelo pero esa manutención sobre el tiempo que no lo habías visto o por pues creo que sí es sobre el tiempo que sobre él desde que nos separamos incluso no creo que incluso desde un poco antes no tengo exactamente el dato y no quiero pecar en eso sí no te preocupes pero me demanda por una cantidad increíble que ella sabía que yo no tenía de entrada de entrada imagínate para mí lo doloroso que fue la separación lo doloroso que fue el que también pasaba por un momento muy difícil de saber si estaba haciendo lo correcto al separarme o no estas cosas de dudas existenciales que suceden cuando cuando te estás separando y luego que te quiten tu hijo así y luego que peleen por empinarte para que para que de pronto de un día a otro ya no sea su papá o sea me sentí como como utilizado como si yo fuera un donador de esperma al cual nada más ay ya lo hice como yo ya no quiero estar o como ya decidimos no estar pues ese papá ya no me gusta para mi hijo adiós me llega la demanda empezamos con este proceso muy complicado muy difícil desgastante muy desgastante innecesario amigo innecesario porque si yo algo he tenido en este medio es de entendido es la comunicación entonces me llega una demanda cabroncísima de mucha lana me quieren cobrar hasta el masajista del perro me sentencian ya a una manutención muy alta yo no me niego nunca me he negado a que se me hagan pruebas porque la contraparte pidió que se me investigara y yo doy permiso de que se me investigue en todas las televisoras y en todos los bancos todas mis cuentas y los lugares donde he estado trabajando y les dicen no pues el señor no está trabajando aquí no pues el señor no tiene cuentas en estos bancos que es tu defensa que si o sea la contraparte lo pide ok mi defensa dice investiguesele no debe nada no tiene nada investiguesele o sea el señor no tiene esa cantidad que ustedes le están pidiendo la autoridad dicta una sentencia muy alta desde la previa sin saber cuánto ganaba yo y si no dijeron pues es que dicen que el señor es artista y piensan que porque somos artistas ganamos mucho dinero adjuntaron unas fotografías donde yo fui a la inauguración del bar de Big Javi y dijeron que es amigo mío y dijeron que yo había cobrado para ir a la inauguración diles amigo por favor porque de pronto van a decir que yo te cobré esta entrevista ¿cuánto te cobré hoy? nada absolutamente nada hay cosas que los artistas hacemos que no cobramos y hay muchas muchas cosas que los artistas hacemos que no cobramos ellos piensan que porque yo soy artista ya tengo mucha lana están los teatros cerrados no he podido hacer teatro desde la pandemia tenemos aforos de 30% de personas ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde puedo trabajar? que es de las clases donde estoy dando y algunas cosas pues es pues es de donde de donde puedo y yo no he dejado de dar manutención ahora la manutención viene de la necesidad de comer a mí me quieren cobrar un Mercedes el mantenimiento de una suburban dos muchachas el chofer tres perros todo me quieren cobrar amigo y me dieron esa este sentencia muy alta porque como no encontraron nada la autoridad dijo que nosotros no habíamos podido demostrar que yo no tengo la solvencia cuando se supone que quien debe demostrar que yo soy solvente es la parte que te demanda claro y la autoridad dice que no que yo no pude demostrar que yo no tenía dinero pues que necesitan fotos de mí pidiendo comida en la María Goretti o qué yo no me he negado a nada de este proceso se dijo que yo era drogadicto me he hecho durante estos años antidopings me acaban de hacer un antidoping en el en el centro de toxicología de aquí de Nuevo León salí negativo he salido negativo ya les he dado todo quieren decir que me haga la autopsia o que más ocupan a mí ya se me dio también se me había otorgado el permiso de convivencia libre con mi hijo cuando llego a su casa no me dejan entrar vuelvo a la siguiente con autoridad con policías para que no digan que yo me quise meter a robar y les digo yo nada más vengo con 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 la autorización del juez de poder convivir con mi hijo de verlo y me dicen es que el niño ya no está en Monterrey y a quien le avisaron y te consta que ya no está en Monterrey él me lo dice él me lo dice porque ahora yo tengo la posibilidad de poder verlo en línea cada que me lo presentan porque si yo hago alguna cosa o no presento algún documento a mí me sancionan me acaban de sancionar por un documento que no se presentó pero ella no lo ha presentado más de cinco veces y a ella no se le sanciona porque dice que en el edificio donde está hay apagones de luz y le dicen bueno pues de tu celular pues que no tengo saldo son multimillonarios amigo son multimillonarios multimillonarios de esas familias que van en avión privado a fiestas de empresarios y de expresidentes ¿cómo voy a creer yo que no tienen saldo para ponerme a mi hijo? el daño no me lo están haciendo a mí hermano el daño se lo están haciendo a mi hijo el niño tiene el derecho de ver a su padre porque hay dos cosas muy diferentes una es la manutención y otra es la convivencia yo he estado dando lo que en mis posibilidades está lo que en mis posibilidades está para que mi hijo tenga su manutención y entonces de donde vengo es que esta parte de la manutención es por la necesidad de que mi hijo coma y ella dice que mi hijo está necesitado de comer pero no ha ido a cobrar un solo cheque de mi depósito un solo cheque amigo no puede ser posible a mí no dejo de pensar en esto todas las noches no me deja de doler todas las noches lo que lo que están buscando es decir que yo no soy apto para tener a mi bebé y te voy a decir son personas que tienen mucha posibilidad me da mucha pena ver que la autoridad de pronto cede hacia una parte y es muy notorio que cede hacia una parte más que a la equidad no es equitativo esto no está siendo equitativo y nosotros obviamente estamos apelando la decisión del juez seguimos en el proceso de convivencia yo no le quiero quitar al niño pero es mi hijo yo lo quiero ver yo quiero abrazarlo decirle papi te amo cada que yo lo veo imagínate hermano lo doloroso que es para mí tener que decirle dame un abrazo papi y tenga que hacer esto que yo no sabía que se lo había llevado a Ciudad de México y luego mi hijo me entero que está el terremoto y yo no sé dónde está yo no sé si está bien o no está bien me están haciendo pruebas a mí cuando ni siquiera yo vivo con el niño el niño ya vive con otras personas por lo que sé el niño ya vive con la nueva pareja de mi ex al que deben de estar al que deberían de estar investigando es a él porque ahí es donde vive mi hijo no con su padre yo nunca le voy a hacer daño amigo yo soy su papá yo siempre lo he amado yo nunca he sido una persona violenta la gente que me conoce lo sabe yo nunca he sido una mala persona yo siempre he trabajado desde niño yo he peleado en esto durante tantos años ya lo lloré tanto ya lo pensé tanto lo sueño seguido sueño que lo abrazo ayer lo soñé antier lo soñé qué horrible es tener que viajar en tus sueños para poder tener a tu bebé y abrazarlo porque después va a decir ¿dónde estuviste papá? ¿por qué no estuviste conmigo? yo cada que puedo le digo mi amor siempre voy a ser tu papá siempre te voy a amar con todo mi corazón sea como sea esté contigo no siempre te voy a amar y todo esto todo este proceso es un proceso que él lo va a saber mi hijo cuando crezca va a tener todos los medios y todas las posibilidades esté yo o no esté hay gente mía que va a llegar con los papeles y le va a decir papi léete todo esto tu papá hasta el último día peleó por ti y siempre amigo y de verdad veo casos y escucho casos de papás algunos muy desobligados pero también escucho casos de padres que están buscando el poder ver a sus hijos el niño el niño no es una moneda de cambio papás por favor y mamás también que tienen este caso como el mío luchen acérquense abogados en materia familiar no se dejen amedrentar vayan con todo los hijos es lo más importante que tenemos en esta vida yo no me voy a cansar hasta volver a abrazarlo no me voy a cansar hasta volver a abrazarlo y eso es algo que nunca había dicho me habían buscado medios nacionales porque de pronto pongo mi amor te extraño mucho recuerdos con él pero no no había tocado este tema porque es un tema muy delicado yo no quiero y nunca voy a hablar mal de su mamá claro por el amor que le tuve por el amor que le tengo a mi hijo porque cuando mi hijo crezca nunca diga mi papá fue un patán que habló mal de mi madre yo no soy esa clase de persona la amé con todo mi corazón el fruto de nuestro amor fue ese bebé y ahí primero te agradezco que abras tu corazón y nos platiques segundo estoy seguro y verás que Dios va a estar ahí para que vuelvas a estar con él y tercero viendo tu facebook porque nos tenemos en facebook desde hace años si veo estados comentarios en los últimos meses o años que tienes ese obviamente ese vacío ese hueco incluso he leído la palabra depresión he leído la palabra insomnio he leído la palabra ansiedad en tus redes sociales estás atravesando por eso fíjate que no hubo un momento de mi vida en donde si estuve muy triste gracias en donde si estuve muy triste pero sabes que creo que este proceso en este proceso donde lo he pasado con mi familia con mis amigos que me que me han apoyado pero sobre todo en este proceso me he encontrado a mí si si me dejaba aventar al abismo no iba a salir si si mi objetivo principal es luchar por mi hijo si yo me dejo caer si yo me dejo deprimir si yo le hago caso a los demonios de las de las ansiedades no voy a lograr nada en este proceso en estos años me he dado cuenta de lo fuerte que soy y soy muy fuerte amigo y lo voy a seguir siendo hasta que Dios me dé vida y me permita luchar por ese niño que amo con toda mi alma él me demostró lo fuerte que soy afortunadamente tengo a mi familia me di cuenta lo amado que soy lo talentoso que soy en la relación dejé de sentirme amado dejé de sentirme talentoso dejé de sentirme suficiente me hacía falta yo me hacía falta yo y ahora en este proceso me descubrí me descubrí cabrón vi los huevos que tengo para levantarme todos los días y decir va por ti mi amor le voy a echar un chingo de ganas y a veces está muy difícil y obviamente sí he pasado noches de insomnio y he pasado tristezas pero porque es natural que un papá se sienta frustrado triste ansioso porque imagínate saber que hay un temblor en Ciudad de México y no poder estar ahí yo ¿dónde está mi hijo? ¿qué hago? ¿por qué no estoy ahí yo para protegerlo? esa es mi responsabilidad ¿por qué no lo hago? obviamente es lógico que te vayas a sentir así pero también he respirado profundo me he hecho muy creyente me he hecho muy amigo de Dios muy amigo de mí muy amigo de mí y cada cosa que pasa digo hey tú eres tú eres fuerte vas a poder vas a poder échale ganas si se puede lucha busca haz yo estoy enterado de todo el proceso de todo el proceso legal mío yo estoy yo me aviento a leer amigo me aviento a leer que ¿dónde estoy parado? ¿qué está sucediendo? ¿por qué está pasando? me doy cuenta de irregularidades del proceso me doy cuenta de muchas cosas y me doy cuenta de las intenciones yo si yo fuera un padre desobligado ni siquiera que se encarguen los abogados sí claro no no señor yo tengo que saber qué y por qué está sucediendo esto y qué está pasando eres un hombre muy tenaz y trabajador y seguramente esto va a terminar bien y esperemos que sea muy pronto yo yo espero que sí que actúen de verdad a través de la razón y no para beneficiarme o afectarme a mí el beneficio o la afectación es directamente a mi bebé mi bebé tiene el derecho de ver a su padre de convivir con su padre de saber quién es su padre es un derecho a la identidad y esto lo ayudará en el crecimiento y en el desarrollo de su vida que no sea demasiado tarde yo estoy abierto siempre al diálogo siempre háganlo a través de la razón yo sé que lo van a ver por eso se los digo háganlo a través de la razón y si no quieren no se preocupen aquí estoy yo voy a estar al pie del cañón hasta que no lo vuelva a ver no quiero que se vaya a desviar la atención pero creo que sí hay mucho apoyo a las mujeres solteras o a las mujeres desamparadas o a las mujeres que están luchando contra eso pero a los hombres nos tienen un poquito olvidados o por el hecho de ser hombres como que no no se necesita ayuda pero claro que hay un grupo de hombres que seguramente están atravesando una situación similar incluso hay asociaciones hay asociaciones yo me estoy acercando a esas asociaciones con mis abogados estoy en pláticas de poder también hablar sobre estos procesos que sean que sean atendidos bajo bajo la legalidad totalmente que entiendan qué es lo que está pasando con estos procesos por qué funcionan así de qué manera ellos pueden pueden defenderse y buscar la forma de volver a ver a sus hijos pero pero sí estoy en esta etapa de poder alentar a la gente a que a que luchen por sus derechos y sobre todo que luchen por los derechos de sus hijos seguramente va a salir algo padre de esto que así sea así será vamos a pasar a una sección que se llama las 11 rápidas te voy a hacer 11 preguntas y respondes lo que tú quieras no seas malo déjame ir a hacer pipí ándale ve aquí están las 11 rápidas con Fabián Chávez oigan este arreglo floral es de Michelle Vergara es un arreglo floral preservado está increíble y además le pone un toque de aroma espectacular si ustedes quieren tomar algún curso déjenme les platico que Michelle Vergara va a tener un workshop para ramos de novia si tú quieres emprender algún negocio es momento de que lo agregues a redes sociales como Michelle Vergara está apareciendo en pantalla él tiene casi 14 años en el estilismo floral e interiorismo y diseña arreglos florales para bodas y eventos y como les comentaba tiene un taller un workshop que es sobre ramos de novia si tu propósito de este 2022 era arrancar tu propio negocio por favor contáctalo a través de instagram como arroba mich vergara o también en michellvergara.com porque está a punto de arrancar este taller te va a enseñar a hacer ramos de novia para que arranques tu propio negocio Michelle Vergara estilismo floral e interiorismo estamos listos para las 11 rápidas perdón que me atraviese en el baño pásale pásale perdóname perdóname oye Miguel dejó muy brilloso aquí Miguel Díez dejó puros brillos te voy a decir la verdad esos brillos son de la chivis ya aspiré el sillón y todo y no se quita la amo la amo con todo mi corazón a la chivis pero si estás muy brillosa mamá salud no y estaba más yo le paso al aspirador a cada rato saludos a chivis vamos con las 11 rápidas voy a cambiarla a ver esa no ahí va cuántos tatuajes tienes y qué significa como 20 más o menos nos dices 2, 3 significados si mira este es vida, muerte y renacimiento es una triqueta es un símbolo de las brujas ok este es un corazón con un ojo que es de por la historia de Edgar Allan Poe corazón de la Thor que es uno de los cuentos que yo narro en este espectáculo que hago de muerte y locura ok aquí está el nombre de mi hijo ok que no lo puedo mostrar muy bien está mi apellido las caras del teatro las caras del teatro ahí está y pues bueno tengo más pero tengo más para arriba más de 20 más de 20 ok a qué edad empezaste a a los 18 fue mi primer tatuaje cuál fue el primero este este fue el primero ahí lo vamos a acercar se supone que mi ex con la que duré varios años mi primer amor se lo iba a hacer al revés o sea es una otra parte clave de fa pero tiene como esta ondita para para completarse un corazón ok pero pues nunca se lo hizo pues qué bueno me lo quedé así bueno al menos no me tatué su cara número 2 cuál fue tu último enojo mi último enojo pues fue por el mismo proceso que te contaba hace rato que ya me han hecho muchas este muchas pruebas esto que es constante de lo del antidoping ya me lo hice y pues no no están no están de acuerdo o sea quieren que yo a fuerza salga a fuerza salga hasta el tronco pero no va número 3 a quién extrañas que ya no esté terrenalmente a mi abuelo Pedro lo extraño con todo mi corazón necesito mucho sus consejos sobre todo en este proceso tan complicado lo he necesitado muchísimo voy de pronto a su lugar favorito que es una casa de descanso que tienen mi abuelo y mi abuela y trato de platicar ahí con él ok va número 4 alguna vez trabaja hiciste algún trabajo a fuerza que no querías estar ahí programa novela obra yo creo que sí yo creo que sí no recuerdo a lo mejor algún video musical ok porque dirijo videos musicales he hecho videos musicales para Alejandro Markovic de Caifanes al plan les he hecho como 3 este acabo de ser uno de Neto Reino y la Verbena Popular a W Corona he dirigido muchos muchos videos musicales que esta es otra parte que la gente no conocía que soy director de videos musicales y yo creo que alguno de esos de alguna rola que no me haya gustado y luego tengo que editarlo pero chamba es chamba es chamba ni modo va número 5 cuál ha sido la peor borrachera que has tenido yo creo que de joven estábamos Jair Villarreal y yo en la Ciudad de México Jair que ya no es mi amigo pero antes era mi amigo como quien es tu amigo no ya no es mi amigo de verdad si de verdad no no de verdad de verdad Jair Villarreal y yo éramos muy amigos desde los 15 años la última vez tuvimos un problema ahí en Teatro Versalles porque de pronto es medio indisciplinado y se lo digo de frente cuando quiera pero es muy indisciplinado entonces este güey estaba haciendo una escena conmigo y traía su celular y su personaje no es el del celular el del celular es otra y tiene que tiene que verse la la forma del personaje total o sea la que toma toma y toma mucho la que fuma fuma y fuma mucho la que tiene el celular está muy muy clavada en el celular entonces cuando estábamos nosotros en en función él estaba con el celular y se le iban diálogos porque estaba metido en el celular entonces a tronar dedos y se enoja porque además empieza a meter chistes que no están marcados y se deja ir y entonces el público se lo aplaude y se engolosina cuando baja le digo ¿qué pasó? ah para empezar llegó tarde vestido de Ernestina del Mar llegó entre el público tarde y le dije no eres Anabel Ferreira Anabel Ferreira llegaba al teatro y decía ay con permiso buenas noches ahí te empezamos no, no, no entonces entra y me donde volteo para decirle cabrón tenemos 10 minutos güey no me digas nada la dejé pasar después arriba del escenario y cuando le empecé a cortar chistes salidos de su cabecita pues se enoja conmigo que porque yo no lo dejo ser le dije para empezar me dijo tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer pero pues le dije amigo soy el director de la obra el que la escribió y el que te va a pagar como no soy nadie o sea porque eres mi amigo te voy a dejar que haga lo que quieras le dije no es la última vez que trabajas conmigo y desde ahí nos vimos en el cumpleaños de Carla Panini y del cumpleaños pasado antepasado no me acuerdo este y como si no nos conociéramos pero bueno que iba con eso de la borrachera de la borrachera entonces estamos en la ciudad de México hace mucho tiempo de nuestras primeras borracheras y nos dieron vino tinto yo jamás había tomado vino tinto pues nos echamos como una botella cada quien y fue mi peor borrachera o sea de esas de guá caray y así pero la recuerdo con mucho cariño lo quiero mucho Yair aunque sea medio pendejo pero lo quiero mucho pero hace cuánto fue ese enojo antes de la pandemia antes de la pandemia a lo mejor ya se le quitó lo pendejo no 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 que a lo mejor ya se van a reconciliar pues si son muy buenos amigos no sé no sé digo yo no le tengo rencor a nadie a nadie a nadie incluso creo que mi corazón es tan tan amoroso que trato de justificar las pendejadas de la gente o las maldades si trato de trato de decir mira debe ser por algo como esto que te decía de no juzgar a tu personaje trato de hacerlo también en la vida porque si no hay muchas cosas de las que incluso yo no me quiero enterar de las que me dicen oye te cuento no ya no mi camino está en un solo objetivo crecimiento personal amor a mi familia amor a mis amigos tiempo a quien quiere tener tiempo conmigo amor a mi pareja porque hoy por hoy estoy enamorado y la neta es que eso es lo que eso es lo que necesito no ocupo trabas en mi camino no ocupo piedras en el camino ocupo estar focalizado entonces eso me quita tiempo ok mejor paz paz y amor listo y respondido oye que nos van a dar o que pásenme por favor esta tabla de quesos y carnes frías ándale por si ya nos dio hambre es de manjares yo dije vine para que me dieran de cenar gratis déjeme acercar la mesa que por cierto le agradezco a manjares mx pásenme amigo por favor gracias esa tabla que ustedes la pueden encontrar si tienen algún evento o reunión con sus amigos este fin de semana agréguenlos a instagram manjares mx o ahí está el teléfono tomen screenshot porque de verdad de calidad extraordinaria de manjares mx muchas gracias gracias a manjares esta combinación de la galleta y el queso no que cosa pero déjame te voy a la pregunta antes de por favor se me fue la pluma donde quedo bueno pues ahí ahí va cuál es tu peor hábito digo sé que eres muy disciplinado pero alguna maña rara a veces me da mucho por fumar tabaco y por qué no va a ser este pero ese hábito solamente lo tengo cuando estoy editando no sé si le pasa aquí a mi Rubén cuando estoy editando es una ansiedad de poder estar fumando porque ya me salió chido o porque todavía no le hallo ya pero en mi día no fumo o sea en mi día normal no fumo yo creo que ese hábito es el que el que sí me gustaría quitarlo que luego se apesta todo el lugar y qué cosa tan horrible va obra de teatro que no debería ser considerada como obra de teatro ay qué cabroneros me voy a echar en contra amigos este ay wey no 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 esa no la puedo decir no 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 porque luego si la digo se me van a ofender y la verdad es que yo lo que he hecho es buenos amigos en el teatro y pues bueno hay obras de teatro que no se no se debieran denominar obra teatral sino que puede ser como un sketch espectáculo un espectáculo sí o sea por ejemplo divas travesti show es un espectáculo pero no es una obra de teatro o sea son denominaciones pero si hay puestas en escena que le llaman obras y no son obras sí hay algunas cosas muy feas amigo o sea no no mejor no no porque voy a ser muy grosero y no no quiero hacer eso no ok nada más dime si hay alguna no la ibas a sacar cabrón pero dije no no nada más nada más dime si hay alguna actualmente ¿una qué? alguna actualmente ¿qué? que no me guste ajá de pronto sacan ay es que voy a ofender más pastorella mira por ejemplo una pastorella me parece como un espectáculo no la he visto yo te pudiera tal vez dar mi punto de vista puntual si la hubiera visto yo no he visto la pastorella sé que les va muy bien hay grandes amigos míos conocidos pues está Chavana está el Fer Lozano que los quiero mucho y los aprecio mucho no nunca pudiera hablar mal del trabajo de compañeros sí hay obras que no me gustan de plano hay obras que creo que se sacan de la manga hay algunas como de estas de terror así de casas de no sé qué y que no que no me gustan ya sabes cuál ya por eso te estás viendo pero ya hasta ahí no voy a decir más ok antes de ir con la siguiente pregunta les quiero decir que arrancamos Expo Fiesta Travesuras 2022 y será por algunos días solamente los precios que están viendo son paquetes para 50 personas pero también tenemos para 80 y para 100 personas que la Expo Fiesta es promoción descuentos regalos y bonos para todos los meses del 2022 nunca habíamos puesto promociones tan adelantadas si su fiesta es en marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre o diciembre 2022 pueden separar ya en travesuras recuerden que nuestros paquetes les incluyen todo piñata pastel merienda refrescos botana arreglos de mesa invitaciones personal de servicio todo lo único que les va a faltar es los invitados y el show pero si dicen que vieron esta noche el show va de regalo vayan a travesuras abrimos a las 10 de la mañana cerramos a las 10 de la noche Expo Fiesta Travesuras 2022 ahora sí que bárbaro amigo ya están como los oxos oye tienen yo veo travesuras en todas partes muy bien pues ahí vamos la pandemia nos frenó un poquito pero ahí vamos gracias a Dios a todos nos dio una revolcada yo llegué a tener un salón de fiestas infantiles y también que show de verdad es un show detrás ahí naturalmente lo dejamos antes de la pandemia porque si no que friega nos hubieran arrimado de hecho donde estaba pues ya tampoco es algo ya no no de hecho se lo pasamos a Poncho y chan chan y chan chan y chan chan número 8 y ustedes pues ahí andamos de pie como un árbol con mucho chamba con mucho trabajo es todo amigo o sea me refiero a que le pusimos mucho esfuerzo y empeño para no morir número 8 última serie o película que viste vi la del estafador de Tinder oye que cosa amigo que cosa oye ya está libre luego le hablé a la chica con la que salgo y le dije tú no me vas a pedir nada verdad porque luego ahí andan pidiendo 4 millones de dólares o no sé qué y no no qué cosa estaban comparando a Belinda con el estafador de Tinder yo te los prestaría amiga sin necesidad de intercambio de nada pero no tengo estás viendo cómo estoy con ella ¿tú crees que sí pida dinero Belinda para el nivel de vida y de ingresos que tiene? no lo sé no lo sé y la verdad yo no estoy muy enterado de ese tema debe ser muy complicado y muy difícil una ruptura lo he vivido yo creo que a veces la gente le pega de más yo le doy totalmente el beneficio de la duda a Belinda si para empezar su pareja no ha dicho nada y ella tampoco pues bueno van a comenzar especulaciones como las especulaciones que todo el mundo hace de todos pero pues yo creo que ahorita necesitan un espacio ambos para para pensar pero sobre todo no hacerse daño porque creo que el estarse comentando cosas horribles en Instagram porque digo o en Twitter por lo que vi de algunas cosas porque me las mandan yo ni quiero saberlo pero me las mandan oye que opinas de esto y yo pues no sé o sea yo ni conozco al chavo y a ella pues tengo como 20 mil años que no la veo y cuando me dicen Fabián se la pasa hablando de Belinda es que en en TikTok me están pregunte y pregunte y pregunte y yo nada más contesto lo que me preguntan me preguntaron que cuántos años tenía yo dije la verdad pues qué madrazo salió en salió en te di novelas y te di novelas y cuántos años tiene Belinda tiene casi mi edad o sea ella es del del 14 de agosto 14 o 15 de agosto del 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 90 o sea tiene yo voy a cumplir 33 ella va a cumplir 32 exacto y a poco lo tenía guardado sí pues decían que decía que tenía 28 y luego me preguntaron entonces cuántos años tenía cuando hizo aventuras en el tiempo pues ni modo que tuviera pues pues 8 y luego y cuando tenía cuando hizo amigos por siempre pues como 2 no sé pues sí para que vieran las cuentas no bueno entonces viste el estafador de Tinder sí esa fue la última que vi número 9 la peor vergüenza que has tenido en el escenario novela grabación programa me he caído pásame tu vaso por favor me he caído porque ya vi como que está tiene un hoyo abajo oye que padre me gusta mucho aquí a la orden es tu casa vas a tener todos los días otra vez vino Fabián no me ven ya no lo dejen esta este mira la peor vergüenza más bien el peor susto que he tenido arriba del escenario es que yo en más veneno imposible en esta obra que hice que además he hecho más obras porque luego preguntan o dicen es que Fabián nomás hizo una novela y ya bueno no he hecho más veneno imposible se los chupó la catrina que le echaron al cholo puros cuentos Matajari Heidi el musical Peter Pan el musical de muerte y locura cuentos de Edgar Allan Poe he dirigido muchas obras ahorita estoy dirigiendo una de hecho que pues tiene como nombre preventivo encadenados mi querido Fabián Rodríguez que es el actor y Larisa Mireles quien es la la actriz estoy dirigiendo esa esa puesta en escena estoy haciendo una película pero bueno ahorita te cuento de eso ok este pero mi peor mi peor susto en el escenario es que yo usaba un cuchillo en más veneno imposible de verdad cuchillo como carnicero grande pero muchas gracias gracias este yo usaba un cuchillo carnicero para para amenazar a mi compañero y yo tenía el trazo muy bien definido ok no había manera de que este cuchillo se me escapara el problema fue que cambié de vestido entonces este vestido me quedaba un poquito más holgado y era stretch entonces donde yo levanto la mano el cuchillo se me atora y sale volando al público no pasó por mi cabeza toda mi vida dije ya me van a cancelar la obra ya voy ya me veía yo en el penal ahí con Santoy dije pues bueno ni modo ya me veía como director de teatro ahí en el en el penal entonces este voló el cuchillo y de pronto primera fila cae así entre entre una pareja y yo no mames dámelo la pareja se ríe pensando que era de mentiras lo sacan lo toca y dice no mames claro y le digo pásamelo te enfierro y seguí bueno con ese cuchillo me pasó un accidente más donde el actor que estaba interpretando a la a mi contrincante o a mi enemiga en escena se acerca de más y yo volteo con el cuchillo dio un paso en falso que no estaba dentro del trazo y con la cara del cuchillo afortunadamente golpeo su cara digo afortunadamente porque no lo hice no fue el filo con el filo sino cállate y por qué no usar uno de utilería porque me gustaba mucho como se veía pero ya cuando ya cuando tuvimos esos pequeños detalles pues dijimos pues traete uno de ir a la pastelería siguiente pregunta ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el hospital? ay no recuerdo cuando me hicieron el apéndice ¿cuándo fue? ¿el izquierdo? sí ¿el izquierdo? por ahí me 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 quitaron el apéndice y y ahí digo hay algunos arreglitos que me he hecho ¿qué te has hecho? nada no se ve ¿pero qué te has hecho? sí me 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 pusieron ¿podemos hacer acercamiento porfa? a ver fue muy poco casi no se ve lo que pasa es que yo siempre he tenido ese complejo y ya sé cabrones que ustedes en casa siempre dicen que estoy cachetón pero no estoy cachetón lo que me hice fue quitarme las bolsas de bichat ok me pusieron un poco de mentón ponte un poquito más de perfil para ahí me pusieron un poco de mentón y y un poquito de perfilado aquí sí engordé un poquito estos meses la verdad no tengo que echar mentiras este y botox aquí en la frente y botox acá todo por intercambio amigos no vayan a creer que yo ando gastando no la fortuna que tenemos de los intercambios mira saludos a macros oye pero te lo has hecho como muy puntual y sutil ¿no? porque no se ve que traigas botox como Alfredo Palacios no 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 todo muy ¿qué más te has hecho? nada más ¿en el cuerpo nada? nada más ¿lipo? nada pues no crees que me hice la lipopapada con la mujer esta que 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 mató a la no a la chava últimamente últimamente como si la hubiera matado varias veces no con la con la chava que ¿sabes que murió? ahí en Mitras ahí va déjenme me explico mejor a ver hay hubo un este lugar que era como un spa de una doctora que no estaba certificada como doctora con la que yo fui para que me hiciera una lipopapada entonces cuando cuando voy por esto del intercambio pues me dice si no no te preocupes tú nada más con que digas que guau guau yo te hago la lipopapada pues ándale ahí voy donde entro hermano que cosa tan horrible era verdaderamente un lugar con una como un cuarto así al fondo con una división de tabla roca tabla roca dos camas así como para autopsia duras duras despierto te empiezan nada más a picar entiendo que hay muchos procedimientos que son rápidos y que es despierto y a mí me lo hicieron la lipopapada despierto y se supone que el perfilado mandibular me dolió como no tienes una idea o sea a mí no me hizo pero si te anestesiaron pero no te hizo efecto y yo le decía me duele mucho me duele mucho no te preocupes es normal pero y así es normal o sea pero no era una clínica era un spa que hacía procedimientos sí y cuando yo salí ya le estaban haciendo o sea había gente comiendo a un lado o sea como no manches chachareando sí así como nosotros y aquí atendiendo aquí a Rubén haciéndole la lipopapada imagínate así y gente así comiendo al lado y cuando yo salgo salgo todo acá vendado como un espejo por favor este le estaban haciendo ya una liposcultura despierta no sé si eso sea correcto o no pero así despierta a una señora y la señora gritada ¿cómo? no es cierto una cosa la masacre de Texas ¿y por qué te metiste ahí? por pendejo pues ¿por qué más? no yo ya me hacía que estaba así yo que iba a salir así no pero así quedó bien la lipopapada más o menos el perfilamiento yo así le eché ganas para que me volviera a salir oye el perfilamiento te pusieron algo o solamente te marzaron ya fue ya fueron con ya con doctores me pusieron hialurónico ah ok hialurónico nada más y pues botox para que no se me vea y le dije yo quiero seguir levantando las cejas y si mira si porque al ser actor necesitas si expresión les dije no me vayan a de pronto quiero seguir levantando las cejas ok antes de ir con la última pregunta les quiero recomendar Cells Clinic ellos si son certificados expertos en biotecnología especializada en tratamientos de células madre y medicina regenerativa sus especialistas cuentan con una amplia experiencia en diversas enfermedades como la diabetes artritis artrosis o desgaste de rodilla vitíligo EPOC enfermedades autoinmunes entre otras todo lo anterior con tratamientos no invasivos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con tratamientos escuchen bien de última generación y a precios accesibles arranquen este año con salud porque tienen la campaña de implante de placenta para ayudar a regular el índice glucémico y mejora de la líbido menopausia mejora de trastornos del sueño y mucho más y ahí les va algo que les va a interesar este mes cuentan con todos los tratamientos hasta seis meses sin intereses y si dicen que vieron esta noche se van a llevar un 30% de descuento en tratamiento de desgaste articular ya sea en la rodilla en el hombro cadera codo y esto les va a ayudar a disminuir mitigar y evitar las molestias de este padecimiento atención sin cirugía ellos están en Centrito Valle y también en Pueblo Serena para su mayor comodidad Sales Clinic tu clínica de células madre eso sí eso sí eso muy bien eso muy bien ¿estás listo para la última pregunta? a ver ahí va la voy a cambiar ok ya te explicaré después por qué ok ¿cuál es el quehacer que no te gusta? el que es lavar los trastes me da mucho asco los residuos sí sí pero todo lo demás muy bien yo meto a lavar mi ropa la saco ¿y quién lava los trastes si tú no lo haces? pues mi mamá ok ¿estás viviendo ahorita con tus papás? sí sí a partir de la pandemia digo yo después de que me me separé empecé a vivir solo bueno más bien con un roomie con un amigo mío este estaba me fui después a otra casa porque me pidieron el departamento ahí me iba a ir a vivir solo y cuando llego meto las cosas alguien vio que estaba metiendo las cosas a la casa y esa noche se metieron a robar me robaron un teclado me robaron una pantalla por fortuna no me robaron otras cosas que son herramientas de trabajo como la computadora y así entonces mi mamá pues muy espantada y también por esta onda de lo de la pandemia me dijo oye ¿por qué no te vienes para acá para la casa? y lo que menos quería era estar en casa de mis papás otra vez pero pues sí o sea por cuestiones económicas y por por todo este asunto que se vino etcétera dije ya o sea y aparte yo creo que te reconforta no estar con la familia ya a partir de el mes de marzo me voy a vivir a Ciudad de México ok este si Dios a trabajar a trabajar me voy a ir para allá estamos con un proyecto muy interesante muy importante ¿se puede saber? poquito pero es con todos o con la mayoría del elenco de las telenovelas como cómplices al rescate aventuras en el tiempo amigos por siempre ¿como un tipo de reencuentro? o no no solamente un reencuentro en escena ok o sea la gente piensa que vamos a volver a cantar El Zapito o que vamos a bailar ya estamos muy viejos para eso este vamos a hacer un espectáculo ok es un espectáculo que no puedo todavía decir de que se trata a partir de marzo ya van a saber me pueden seguir en redes sociales arroba Fabián Chávez TV en Instagram en TikTok Fabián Chávez TV y en Facebook Fabián Chávez y ahí se pueden enterar de lo que estamos haciendo pero realmente es un proyecto este que no se trata nada de las telenovelas ok o sea no vamos a cantar ninguna canción de las telenovelas pero vamos a hacer todos los del elenco de las telenovelas y entonces eso va a estar muy padre seguramente está interesante están apareciendo las redes de Fabián en pantalla arroba Fabián Chávez en TikTok en Instagram y en Twitter y en Twitter bueno en Twitter y Facebook Fabián Chávez con Z pero Fabián Chávez con Z exacto sí hay una disculpa ahorita lo corregimos antes de ir con las 11 rápidas si necesitan requieren o les urge irse de vacaciones pongan atención porque Valcor que es una agencia de viajes buenísima pues tiene algo especial para ustedes pone a su disposición su experiencia para llevarte al lugar que tanto has querido ya sea paquetes nacionales o internacionales como les caería un paseo a la Huasteca Potosina o a Oaxaca o por qué no Chihuahua y su impresionante tren Chepe o qué tal una playa por ejemplo Cancún con sus arenas blancas o cualquier playa viaja por los pueblos mágicos llenos de cultura y atención lo que está viendo en pantalla vete a Las Vegas del 13 al 17 de marzo hay paquetes desde 19 mil 999 pesos por persona imagínate irte a Las Vegas por 19 mil 999 increíble y si quieren diversión tienen paquetes para chicos y grandes puede ser un crucero por el Caribe o ese viaje romántico hoy que es 14 de febrero y todo mes de febrero que le regales a alguien a tu pareja un viaje a Europa estaría increíble y si estás planeando tu boda ellos son expertos búscalos en redes sociales en Facebook e Instagram atención personalizada con los mejores precios vamos a dar una vuelta con Valcord tu agencia de viajes en este momento vas a agarrar por favor YouTube tú te quedas en YouTube en esta noche y yo voy a estar en Facebook porque vamos a ¿Qué dice el público? en esta sección ustedes van a poder preguntarle lo que quieran a Fabián recuerden que él va a tener el canal de YouTube que los invito a que si están viendo y no se han suscrito háganlo en este momento por favor y yo me quedo con Facebook la que tú quieras escoge ok dice ¿tuviste problema con un famoso? no 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 he tenido problemas con ningún famoso creo yo si una vez si una vez creo que con Paul Stanley nos peleamos por el está en vivo y luego le pongo ¿por qué no tienes tú el chat en vivo? es que es Start Tag esa cosa amigo pero es aplicación sí a ver ¿cómo? me iba a traer el beeper pero no sé cómo cómo se ponga a ver tú tienes Android ¿verdad? ayúdame o pásame tu celular con el chat para que Fabián lo pueda muchas gracias hay una disculpa porque tengo un celular no te preocupes mira aquí lo solucionamos aquí le ponemos chat en vivo y ahorita parece si estamos en vivo y en YouTube a ver chat en vivo es que no me deja ver tampoco en en YouTube sí hubo un corte también en YouTube sí ok bueno se está reconectando las personas en YouTube en YouTube ahorita a ver espérenme tantito chat en vivo bueno se van a empezar a reconectar mientras empiezan a reconectar pues éntrale al queso por favor sí oye qué rico está esto de verdad este queso está delicioso me voy a esperar a que toda la gente que estaba conectada se regresen para que no se pierda ninguna parte de la entrevista te digo que ahorita estoy haciendo una película estoy como director de voces de una película animada este que va a salir aproximadamente en el 2023 vale la idea es que se vaya a cine este están negociados también con plataformas pero es una película que se hace completamente en Nuevo León los directores los productores son de Nuevo León y yo tengo esta parte de la dirección de voces este creo que te llaman por aquí ah eh y estamos echándole muchísimas ganas ya tenemos un año trabajando en eso nos quedan dos más todo el es una película en 3D o sea es animación y primero parte de lo que dirijo yo en voces después se manda a los editores a los a los de CGI a los animadores y yo también tengo esta esta responsabilidad de decirles sobre las expresiones y movimientos de los personajes del personaje exactamente entonces yo trabajo con las voces de los actores y con los movimientos con los este animadores para el 2023 para el 2023 eso es lo que estoy haciendo ahorita dirigiendo esta película estoy dirigiendo una obra de teatro que te digo ahí con en Foro Arcadia con Fabián Rodríguez y Larisa Mireles que se llama Encadenados hasta ahorita es el el nombre previo y pues he estado dirigiendo videos musicales y estoy preparando todo para poder irme a Ciudad de México con este nuevo proyecto acabo de dar una masterclass en CMX sobre sobre la construcción del personaje y he estado trabajando también para MBS capacitación dando exacto dando clases del arte de hablar en público y clases de actuación perfecto ya estamos de regreso ahora si al 100% y hacen una se repite mucho la pregunta digo y luego dicen que no dejas tú de hablar de Belinda pero pues la gente te pregunta que si ahora que no que ya no tiene novio que si la buscarías ¿para qué? capaz me vaya a pedir dinero no, no la verdad no, para nada no, no, no ok dice perdóname dice Nelly Galván ¿hay algún actor de teatro con el que no le gustaría trabajar? con el que no me gustaría trabajar pues no, creo que he trabajado con muchos de los más importantes aquí con Pablito Morton que lo aprecio mucho con Jerry Garza con Renan me dirigió en Matajari vestida para espiar este con Luis de la Cruz que es un excelente narrador con el que dice de muerte y locura con Rubén Garza también un gran tocayo de nuestro producer este un excelente director de teatro con quien además voy a tomar un curso próximamente sobre sobre actuación de método este pues te digo que siempre me gusta estar como como pues aprendiendo ¿no? pero no la verdad es que con todos me llevo bien ok si quieres agarrar ahora Facebook porfa porque en Facebook ahora están preguntando más veamos ya lo va a agarrar Fabián en Facebook para que ahorita también lea sus preguntas dice Marcos Rodríguez que cuente la caída en la bicicleta con su papá y su primo que cabrón es que este güey es mi primo fíjate que este nos encantaba mi primo y a mí andar en bicicleta entonces una vez cerca de un centro comercial vivían mis abuelos y mi papá nos llevaba a mi primo y a mí yo iba en unos diablos de la bicicleta adelante mi primo atrás mi papá en medio manejando entonces nos tocó una bajadita donde saltó un bordo y el manubrio de la bicicleta se volteó entonces yo me caigo y me pasan los dos por encima nos causa mucha risa ahí en la familia porque estos güey se rieron mucho mi papá también es un cabula por eso por eso se ríe mucho va sigues tú de escoger una pregunta a ver ya le había cerrado aquí ya voy ahora sí en Facebook tú sí lo tienes ahí Fabián me puedes complacer con un fragmento de la caída de la casa Osher de Edgar Allan Poe por favor ok si hay oportunidad va claro durante todo un día de otoño triste oscuro silencioso mientras las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país y al llegar las sombras de la noche me encontré ahí frente a ella frente a la melancólica casa Osher observé el lugar era horrible una construcción gris desvencijada con un par de ventanales que parecían unos ojos observándome si un experto lo hubiese visto con detenimiento hubiera advertido una cuarteadura que se dibujaba en forma de zig zag desde el techo hasta los cimientos nadie se hubiera dado cuenta pero yo sí lo noté pensé pasar un par de días ahí pues recibí la carta de un viejo amigo mío que hace muchos años no veía Roderick Osher donde decía que padecía de una extraña enfermedad que se estaba consumiendo de melancolía que no tenía un solo amigo así que pensé en ir entré al lugar en el ambiente se sentía una atmósfera de dolor mi amigo al verme entrar se levantó en el acto y comenzó a hablarme de sus excentricidades una de ellas era el miedo de morir horrorizado y la otra una extraña enfermedad hiperestesia es decir el más leve roce de la ropa lo haría como si fuera un papel de lija si un minúsculo rayo de luz tocaba sus pupilas lo haría como barra de hierro candente y del oído ni hablemos que podía escuchar ratas a kilómetros de distancia las escucho en su madriguera rara es la noche en la que puedo dormir más de una o dos horas hasta ahí un aplauso por favor es el inicio de la casa ahí está para quien lo pedía gracias gracias por hacerlo Aleso Dávila ¿cuál actriz que has besado besa más rico? dice ¿cuál actriz que he besado besa más rico? Tania Rendón creo ¿Tania Rendón? hicimos una vez un cortometraje que se llamó no sé cuántos miles kilómetros y nos vamos dirigido por Emanuel Palacios de Trepa Producciones este y me tocó besar a Tania Rendón fíjate y Tania Rendón sí digo con todo el respeto para su marido y así pero besa bastante bien pero no era como un beso no era un beso un beso sí un beso ok saludos a Tania saludos a Tania pero sí fue la mejor mira con quien más me besé pero la verdad ahí pues era un sentimiento extraño porque es como mi hermanita con Odemaris Ruiz ok en lugar de central de abastos era central de besos todos todos los capítulos nos besábamos y llorábamos mares y mares y mares siempre vivía era una pareja tan tóxica pero con Odem me besé no sé creo que he besado más a Odem que todas las mujeres va sigues tú amigo perdón le ibas a tomar no te preocupes ya es pura agua dice pásamelo de una vez para gracias dice a ver ando buscando por acá estás en Facebook ¿verdad? sí habla parecido Juan Ramón Palacios pues fue mi maestro como no saludos desde Monclova ¿quién es él? un compa de este güey que no tenía quien invitar y me invitó a mí a ratito a ratito voy a una entrevista completa y se dan cuenta de todo exacto saludos a Renan Moreno que está conectado saludos mi Renan de verdad que un tipazo Renan lo aprecio mucho y además es un gran maestro me enseñó mucho sobre sobre la cuestión de la comedia pero esta comedia absurda que manejamos en Matajari este ritmo de comedia que tiene casi traslapado uno y otro el no pensarse tanto y el accionar más hay una diferencia entre el drama y la comedia en las pausas sobre todo la gente se fija más en quien reacciona ante la comedia que en el drama en el drama están atentos a quien le está pasando el suceso en la comedia es quien reacciona ante el suceso es decir yo me caigo y más bien en lugar de ver a quien se cae volteas a ver a quien está reaccionando por eso y en el drama es ver el dolor que está teniendo esta persona no tanto el que reacciona y es una parte muy padre entre este ritmo diferencial entre el drama y la comedia ahí está tu whisky amigo muchas gracias hermano gracias dice Ana González te gustaría estar en una producción de alguna plataforma digital como Netflix pues estaría muy padre ya estamos buscando eso de hecho la verdad no lo quería decir pero me llamaron en esta última vez que estuve en Ciudad de México me llamaron de una producción de Televisa para una serie me pidieron que enviara todos los datos porque ya no tenían mis datos o sea tenían mis teléfonos no sé ahí del 2001 y me llamaron y me llamaron para una serie de las nuevas que van a lanzar y pues a ver qué pasa uno le está tirando el anzuelo todo el tiempo te digo que yo iba a volver a Televisa hace algunos años para dirigir un programa que se llamó Buenas Vibras me llamó Federico Wilkins esto era para Galavision pero yo tenía a Eugenio a mi hijo todavía aquí muy chiquito y la neta a mí me me causaba conflicto dejarlo aquí tan bebé entonces la neta yo le dije a Federico que no que me causaba mucha pena que se lo agradecía mucho para mí uno de mis grandes sueños era salir en títulos como director de escena pero pues no podía en ese momento no podía en ese momento no se pudo la tele local no te llama tanto la atención ¿verdad? tengo entendido mira la última vez platiqué hace poco con con Alberto Sandoval con el compi para hacer un proyecto me pidió que le llevara un proyecto ahora que estaba de jurado en gente regia este se lo llevé pero pues ya ahí quedó nada más ok no, no, ojalá ¿de qué era? ¿de qué era? pues era de entretenimiento nocturno y así pues ya sabes de pronto se da de pronto no saludos a compi saludos a compi rico pero con madre porque no hubiera podido porque ya me voy a México a trabajar entonces ya le hubiera dejado ahí no sé el multichambas el rollo dice Yair Macías ¿por qué llora con la canción de Santa Claus le di un beso a mamá? qué hijo de la chica es una canción que me gusta mucho desde niño porque me recuerda a mi infancia y la neta espérame si hay niños viendo el programa y vas a contar algo de la canción tapé los ojos sí, no, no, no no, no ok digo los ojos también porque me voy a encuerar los ojos y los oídos van a haber encuerados ahorita señora así que póngase muy atenta no, me gusta mucho la canción me recuerda mucho a mi infancia esta rola de los mier pues obviamente te llena de este orgullo regiomontano y cuando estaba en México escuchar esa rola me remontaba a mis navidades aquí porque en México pues tenía navidades en los hamburgues y pues ahí donde donde cayera ok este y por eso por eso ahorita la escucho y la verdad recuerdo una época donde era feliz sin ningún problema digo ahorita lo soy pero en ese entonces pues no tenía broncas de nada cuando estás niño que te mortifica pues conseguir el paso del vida que no traes la estampa de Miguel Hidalgo para el lunes eso es lo que mortifica pero o el vaso de los looney tunes que cambiara de color porque eso eran las preocupaciones los tazos buenos eran los primeros de este tamaño estaban los tazos mira que cántes la del zapito te voy a enseñar no sigues tu amigo dale a ver vamos a ver no me empiecen a hacer preguntas de matemáticas porque para eso soy muy malo dice hay muchas cosas aquí muy bonitas dice saludos desde Chilpancingo Guerrero es que estoy leyendo de hace dos horas tengo una tengo una aquí a ver pregúntale por lo que le propuso Belinda en una alberca del hotel no eso no puedo decir ¿por qué? no 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 fue en una alberca no fue en una alberca ¿quién preguntó eso? ¿quién preguntó eso? pásame los lentes Antonio McFly ah no no estás viendo que ese es más grillero que nada pero nada más danos un como un tente en pie porque nos vas a dejar con la duda esas cosas que pasan cuando uno ya le está punzando la la hormona pero pero no 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 pero ella te lo propuso no puedo decir mucho amigo nada más dime si fue ¿a qué edad fue? el hombre no tiene memoria no yo lo sé ¿y lo que te propuso ¿lo cumpliste? sí pues sí ¿puedo ya qué? ni modo de quedar mal que no se hable mal de la casa ok déjame pues es que al menos danos como un como no pues ya andábamos como una sinopsis corta estábamos en la edad de la punzada y pues fue así como que ¿y tú qué traes? ¿no? pues esto y tú pues esto ah ya y ya pero pero pues ya es que no me gusta decir esas cosas porque yo la verdad fíjate que una de las cosas que yo tengo es ser muy discreto con con mis con mis parejas ser muy discreto con con la intimidad este y así con mucho respeto voy a hacer esta pregunta ajá o sea la canción del zapito en esa propuesta ¿tomó vida? no 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 tan no tan así no tan así o sea pero si te voy a enseñar el zapito ya conociste el zapito ok bueno ya lo dijo sigues tú este dice como en estado a ver es que a ver sería verde o andaba chapeado a lo mejor dice a ver saludos de monclo oye es que no veo aquí preguntas a ver ¿en qué estás? no sé sabes que yo para las redes es que sabes que no es ahí no es ahí no dame un segundo préstame el tuyo bro como que ya no digo nada hombre ¿de quién te escribe? a ver aquí está gracias es facebook ¿verdad? como quiera pásame el mío no me vayan mira aquí está chat en vivo a ver ándale y te lo voy a poner también en en facebook dice que por favor se acomode las orejas en la gorra no mijo pues como es que es una adentro y otra afuera pues como así tampoco sí ni que fuera Godínez el del chavo del ocho ¿te pones una adentro y una afuera? sí tú no no fíjate yo es porque me siento como si estuviera comijadito a ver ponte el normal no estoy orejón ni nada o sea estoy normal pero pues así es de ladito ok a ver ¿cuál ha sido la escena más difícil o complicada de rodar? mucho éxito excelente actor y persona muchas gracias este ya no vi quién lo puso es Javi Aldana Javi Aldana este mira hice hace tiempo un piloto que con Iván González Cuáquer actor con el que he trabajado mucho tiempo y él estaba produciendo para una serie que se llamaba ay wey ni me acuerdo pero fue una escena de sexo fue una escena de sexo yo estaba en la cocina con una actriz y fue muy complicado porque la actriz estaba muy nerviosa este obviamente te tapan con masking y todo el asunto el aquelito y ella traía como una tanga especial rosa pero pues sí la escena sí estaba bastante fuerte o sea me bajan como el pantalón estoy encima de ella y ya no te quiero contar porque ya vi que te estás cachondeando pero sí fue complicado porque ella se puso muy nerviosa y lo que tuve que hacer fue ir a platicar con ella decirle tranquila no pasa nada mira voy a pedir que salgan las personas que no deben de estar dentro de la escena y tranquila no pasa nada yo te cuido o sea no te preocupes y creo que me pasó dos veces en como dice el dicho que de hecho es un capítulo que quitaron de línea porque hablaba sobre un ah ya ok entonces lo quitaron de redes porque ya sabes que ahorita detecta y está muy complicado y también pasó o sea también pasó que las actrices sobre todo cuando son nuevas se ponen muy nerviosas y lo que tienes que hacer es una una plática de confianza y decirle hey mira tranquila yo tengo familia y yo también tengo una hermana yo te voy a cuidar como si fueras mi hermanita no te preocupes si algo te incomoda o por favor dime yo voy a tratar de hacerte la escena más fácil entonces esta conexión siempre tiene que haber porque si es una persona que no conoces y de pronto hay este acercamiento y es complicado pues obviamente la gente tanto hombres como mujeres se sacan de onda pero que padre de tu parte ofrecerle esa confianza es muy importante como actor sentirte en confianza es como cuando tienes un compañero conductor sabes que cuando no se llevan bien o cuando algo no pasa uy wey que hueva otra vez tengo que trabajar con esta persona mejor es que onda carnal como estás que traes que te puedo ayudar que te puedo servir es más bonito servir o pasar el balón para que alguien más lo remate a tener que estar quitándoselo todo el tiempo que hueva de chamba digo hay gente que no entiende como quiera ni va a entender ahí va la siguiente bueno esa ya la respondió déjenme me voy a facebook te manda saludos bueno hay mucha gente que está escribiendo sobre hay preguntas que ya respondió durante la entrevista entonces no las vamos a repetir pero si tú tienes una ahí dime por favor a ver es que ya se me bloqueó el tuyo y en el mío ya no vi ¿cuál será la contraseña? 19 bueno sí o qué oye donde te vea ya tu pareja ya sé cabrón en la noche vas a ver mira aquí hay otra ¿cuáles son las obras a las que les tienen más cariño? Adán de Jesús las de Edgar Allan Poe de muerte y locura y me divertí mucho con se los chupó la Catrina ¿por diversión? sí no por diversión por diversión bueno y más veneno imposible pues fue mi bebé pero ahí vivimos este drama y comedia de atrás ¿no? de escena pero pero pues por veneno pasaron muchos actores pasaron muchas temporadas hubieron cosas muy bellas otras no tanto este pero pues bueno creo que veneno siempre va a ser un parteaguas en mi carrera sobre todo porque me desligué de las telenovelas y empecé a hacer algo por mi parte ¿no? ya como productor y como director dice Er Erian Leija ¿tienes pensado tener más hijos? sí quiero de hecho lo he platicado con con la chava con la que he estado saliendo no no hemos formalizado una relación Pau y yo porque estamos esperando que yo me vaya a vivir a Ciudad de México ella es de Ciudad de México pero nos conocemos de hace muchísimos años ya ok o sea somos amigos de hace mucho tiempo y ya tenemos un rato saliendo y pues ya o sea realmente somos pareja nada más falta verdaderamente formalizar pero ya le dijiste o sea ya son novios sí hemos platicado sobre eso pero no son novios no todavía no ok como si lo fuéramos realmente pero pues nos hace falta ya como él sí o qué sobre este pero sí hemos platicado sobre eso verdaderamente yo sí quiero creo que debe llegar también un momento en el que yo me estabilice ahora en Ciudad de México que podamos resolver este asunto de de mi hijo ella sabe todo el proceso que ha estado que ha estado sucediendo este lo hemos hablado mucho y pues sí nos gustaría la verdad por favor escoge otra mientras les platico a ustedes que si quieren aprender inglés Speak Up School es la mejor opción porque tienen un sistema de inglés que se especializa en niños jóvenes y adultos con grupos acorde a su nivel y a su edad y cuentan con una experiencia de más de 20 años en el mercado tienen clases presenciales o en línea dependiendo su edad de 4 a 6 o de 7 a 11 de 12 a 17 o para los adultos de 18 en adelante el método que utiliza se basa en llevar a la práctica oral cada tema de estudio con esto los alumnos alcanzan sus objetivos de comunicarse con mayor fluidez y confianza guiándose con una excelente estructura gramatical que les permite acreditar exámenes de validez internacional los coaches están capacitados para lograr los mejores resultados en poco tiempo ellos se enfocan en la expresión oral lecturas de comprensión estructura gramatical y habilidad de escucha y tienen 10 sucursales ahí les va para que la identifiquen por sus rumbos en Anáhuac Barrio Antiguo Country Cumbres Escobedo Las Puentes La Fama Linda Vista Évanos y Santa María Speak Up School ellos tienen este método que sin duda es el mejor para que podamos aprender inglés por favor tomen el screenshot a los teléfonos que aparecen en pantalla las redes sociales para que lo tengan a la mano y hoy mismo o al ratito le mandan un mensaje ¿tienes la pregunta ahí? Ya, dice ¿por qué al final no estuvo en la estética del crimen? ¿cuál iba a ser su personaje y si le hubiera gustado haber estado? Un saludo a ambos A mí me llamaron para hacer la obra de la estética del crimen Estaba Mayito, ¿no? Sí, Mario Brenda Seleni Hugo Hugo Santos Alaniz y yo iba a estar como uno de los policías creo Este me acababa de separar yo estaba en un punto muy fuera de base o sea muy sacado de onda muy triste no quería trabajar la verdad necesitaba un descanso yo estaba ya haciendo más veneno y estaba creo que haciendo Marta Jari también y me pusieron la estética del crimen yo le dije a la producción de la estética del crimen que era porque me estaban pagando muy poquito que yo quería más lana pensando me van a decir que no y me voy a librar y luego me dijeron ¿sabes qué? va madre y les tuve que decir no discúlpenme amigos la verdad no pero no les dijiste la verdad en ese momento no no lo que me salvó en ese momento después de yo ya estaba cansado de hacer comedia digo no soy un Renan Moreno que tiene toda la vida haciendo comedia hay gente a la que no le aburre a mí me aburrió a mí me cansó de hacer comedia pues hice más veneno imposible nueve años y luego entre ellos que le echaron al Cholo Catrina todos 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 eran comedia o sea no había algo más más fuerte o de carácter y un día me invitan a ver de muerte y locura que no perdóname Monstruos con Luis de la Cruz y Bernardo de la Rosa voy y me enamoro del espectáculo narrativa teatralizada un narrador actor en escena puros trazos sin necesidad de gran parafernalia contando un cuento y dije esto me gusta mucho mucho y creo que me va a ayudar a despegarme de esto y entonces yo hablo con Luis de la Cruz gran gran amigo que le tengo mucho aprecio y de verdad mucha admiración uno de los mejores narradores de México le digo quiero trabajar contigo algo así me dice tengo de muerte y locura tú cuentas un cuento yo otro tú otro juntos al final contamos uno ¿qué te parece? va pero pero ¿cómo es? o sea me tengo que aprender el texto tal cual no 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 es narrativa y ahí conocí lo que era la narrativa que es muy diferente a hacer una obra de teatro es tener el cuento en general bajarlo a tus palabras y empezar a narrarlo como si te lo estuviera platicando pero lo teatralizado viene ya en los movimientos ya en el trazo en tomar un objeto y hacer que este objeto tome vida de muchas maneras por ejemplo una lámpara como la lámpara la puedo convertir en lo que es y después en un objeto como si fuera un cuerpo las pilas como los brazos las piernas entonces eso me gustó mucho y me regresó esta estas mariposas en el estómago al presentarme frente al público con con de muerte y locura y nos hemos presentado ya en varias ocasiones y quiero seguir haciéndolo entonces en Ciudad de México ya lo hablé con Luis para que ahora que esté haciendo lo otro poder montar allá de muerte y locura y probablemente más bien era imposible ya estoy en negociaciones para hacerlo con actores de allá estaría muy interesante y ahora que la pandemia ya va ahora sí de salida pues va a estar padre sí es necesario volver al teatro es necesario que la gente de Nuevo León conozca el teatro el buen teatro y pues el malo también pero que no se dejen ir por la primera obra o sea si van a ver una obra y les resulta fea pues que sepan que hay otro tipo de espectáculos que hay otras obras que les puede gustar a lo mejor este se van a encontrar con algo que sí les llame la atención puede ser comedia puede ser drama tragicomedia este thriller etcétera va Oscar Franco dice ¿cuánto te pagó Televisa por hacerte la novela? ya lo contestó al ratito de la entrevista saludos a la señora Marta por las palabras que dice ya contestó Fátima Ruiz también ya lo contestó esto no lo voy a leer es un amigo tuyo porque hace un comentario pues muy pues entonces no es amigo hijo de la ¿qué opina tu pareja de que seas actor no le dan celos? dice Adriana Gálaves no puedo no quiero hablar mucho de mi pareja pero su hermana es actriz ok y gran parte de sus amigos están en los medios de comunicación son actores actrices y tiene familia también dentro del medio de comunicación nacional entonces pues no está familiarizada está muy familiarizada antes de ir con otra pregunta te mandaron ese termo mis amigos de termo yes personalizados hábelo por favor que por cierto le agradezco a termo yes porque acaban de regresar el código de esta noche por tiempo limitado cuatro beneficios descuento si ustedes dicen que lo vieron en esta noche la tapa con candado que ahorita Fabián les va a mostrar bueno se los personalizan tienen de varios tamaños colores le ponen la etiqueta esa es la tapa con candado les van a dar un popote y limpia popote si dicen que lo vieron en esta noche tienen de muchos tamaños unos más altos unos más chiquitos escogen ustedes los colores y le pueden poner letras nombres caricaturas logotipos lo que ustedes quieran son precios muy accesibles y los termos de una extraordinaria calidad porque lo caliente lo mantienen bien caliente y lo frío lo mantienen bien frío así tengo una amiga ¿cuál de las dos opciones? ¿lo frío o lo...? ambas ambas porque de repente anda de malas y te tiene bien frío frío y luego bien caliente siguen a Termos ya personalizados en sus redes sociales y utilicen el código esta noche porque es por tiempo limitado cuatro beneficios ¿tienes ahí otra pregunta amigo? a ver oye no quise ir al baño sí la verdad por favor porque me dijiste que pues que sí ¿verdad? sí que iba seguido sí lo que pasa es que tengo vejiga infantil pero hoy vengo hoy vengo bueno mientras va al baño les quiero decir que aunque ahorita estamos en una época donde no prendemos tanto el clima sí prendemos la calefacción y nos damos cuenta que o no calienta muy bien o no enfría muy bien y creemos que hay que cambiar el equipo no lo cambien denle mantenimiento y para eso Clima Chapa son los expertos tienen instalación venta, reparación y mantenimiento de mini splits y equipos centrales y esta es una promoción por inicio de temporada si tienen un mini split son 500 pesos si en su casa tienen 2 son 800 y si tienen 3 mil pesos y no importa si es de 1, 1 y media o 2 toneladas y tampoco importa si es inverter o es tradicional 818-025-2573 ahorita que regrese Fabián le hacemos unas preguntas pero aprovecho para decirles que si están viendo esta entrevista en YouTube y no se han suscrito suscríbanse por favor al canal ya que están ahí pónganle ahí suscribirse y activen la campanita porque todos los lunes a las 9 es el programa en vivo si lo están viendo en repetición por favor también suscríbanse preguntan que que lo descalabraron en la lucha libre ahorita ahorita le preguntamos dicen que no le apagaron el micro cuando fue al baño vamos a hacerle la pregunta de la lucha libre ya viene Fabián amigo y que tu traes diálisis o porque no vas al baño fíjate que como que yo si me tardo si 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 no yo empiezo a tomar y me me como si me hubiera tomado 3 litros va la pregunta de la lucha libre a ver es Gabriela Román que dice recuerda cuando lo descalabraron en la lucha libre fue por culpa de este mendigo que fue de Gerardo que aquí anda conmigo resulta ser que fuimos a la arena femenil de la lucha libre aquí en aquí en Nuevo León y no sé ni por qué fuimos pero fue por ahí del 2013 2012 de diversión de diversión de diversión entonces ¿eh? 2012 este y pues yo nunca había ido a la lucha yo muy emocionado pues grite y grite porque vi que todo mundo estaba gritando así que yo le estaba mentando madres a los luchadores y le gritaba viejo chichón y panza cuadrada y había uno que se llamaba Harry Potter que en paz descanse porque murió el muchacho después este le decía aviéntale un hechizo Harry cosas así ¿no? este entonces mi amigo Gerardo que ha sido mi brazo derecho y mi hermano desde ya hace muchos años le manda al promotor amigo ah por eso fuimos porque el promotor es amigo de nosotros le manda un recadito donde dicen sáquenle un susto a Fabián entonces ah y te pago un doce y una carne entonces pues yo acá gritando y le dicen a un luchador creo que era ¿qué? Rico Rodríguez creo que era Rico Rodríguez este eh güey pues sáquenle un susto a este güey y dije no pues todo es puro cuento no me van a hacer nada y yo venga tu madre y así y de repente se baja el luchador venga tu madre ¿quién güey? y yo pues tú no que me pesca y me jala yo dije puro pedo me va a hacer así y ya pendejo pendejo donde me agarra me agacha o sea me pesca primero aquí me sube y ya puro pedo me agacha agarra una siña y fuego cabrón en la espalda para el piso así pero con fuerza con huevos claro claro güey y me di cuenta porque pues en ese momento no sientes el madrazo yo me fui al piso y yo todavía jajaja venga tomada otra vez y ya me siento y llegan señoras con rollo y yo dije pues pues qué oye un sangrerío bruto 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 oh qué gacho que te hizo eso y llega mi amigo el el que había mandado el que no no este güey estaba al lado ok si tú lo puedes ver este tipo mide casi dos metros y está gigante pues este me va a salvar no no pura ma el güey estaba así dije por qué no por qué no hace nada este güey bueno x me empiezo a limpiar la sangre llega mi amigo el cómo se le llama el pues el organizador Casanova llega y me dice güey estás bien qué te pasó ahorita te lo voy a traer me dice y le pones tú un sillazo pues me calentó cuando vi la sangre me calentó carnal dije no hombre de aquí no te vas limpia güey tráemelo me lo traen pero no me lo traen con la silla me lo traen así papiarrotazo dije no estos güeyes están acostumbrados a que les pongan madrazos aquí yo pendejo no o cierro la mano y le pongo un madrazo en la boca no te fases de lanza y el vato para atrás yo parado y el güey regresa y me da un golpe en el estómago y me caigo arriba de otro amigo de ahí nos enamoramos me caigo arriba de Jaimito Show un tipo que anda en todas partes Jaimito 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 Show si el viejo nombre es inmortal o sea ese hombre como Pancho Loco igual en todos los lugares de hecho tengo la la cruz de Diosito a Pancho Loco y porque güey son omnipresentes son omnipresentes oye este saludos a Pancho saludos a Pancho saludos ¿qué dice Pancho que él me descubrió? a lo mejor fue del primer filtro del casting y yo ni en cuenta puede ser porque si estaba ahí ¿ha dicho? sí yo no lo desmiento yo le digo sí muy bien tú muy bien bueno total este me caigo arriba de de Jaimito y ya me levanto y todos de que ya güey te van a partir tu madre o sea ya ríndete güey porque yo todavía que hijo de la chica no cálmate güey te van a poner en tu madre bueno ya digo tenías 10 años menos que ahorita eras una chavada y te valía siempre he tenido el carácter medio cabrón o sea nunca me he dejado amigo aunque sé que me van a partir mi madre muero a la raya o sea muero a la raya entonces me salgo a echarme un cigarro con Gerardo y Gerardo afuera me dice eh güey discúlpame güey ¿por qué carnal? es que fue mi culpa le dije ¿cómo va a ser tu culpa si tú estabas al lado el luchador estaba aquí enfrente me dijo no güey es que yo le mandé el mensaje güey discúlpame a este güey que te asustaran y yo pendejo mírame mírame en la cara no queda eso vivo le dije mírame ya todo madreado bueno dije no hombre no hay bronca güey estoy bien todo de madre llego al final con los luchadores y todavía yo le digo rico después de que me puse una putiza le digo este amigo discúlpame güey si te lastimé llego a la casa pues no empiezo vomite y vomite del madrazo sangre o qué no normal o sea vómito pero del madrazo de ahí no se me olvida te odio no de ahí no se me olvida pero pero sí todavía le pedí disculpas a rico después de que me puse una madriza discúlpame madreado pero educado claro que sí por si alguna rencilla después volví a ir hermano después volví a ir nada más que ya me senté arriba y me decía ¿qué vamos a agarrar? bájate le dije no ya traigo silla oye preguntaran mucho que si aún eres amigo de ángel no sé a qué ángel se refieran no 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 él fue también una de las personas que que digo está de más de más decirlo pero fue una de las personas que me defraudó que pudo hacer algo para yo poder este volver a ver a mi hijo ya no lo hizo al contrario entonces pues bueno de esa persona no quiero hablar porque me dolió muchísimo 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 va carpetazo carpetazo chan chan ¿quieres tomar tu otra? ¿huh? digo también pásame el vaso ahí va ah otra pregunta si yo te pregunto pues nos lo echamos pues que tienes ahí está whisky pregunta échale dice ¿estás en facebook o en youtube? estoy en chat en vivo pero no sé qué es creo que es youtube ok no sé lucha libre saludos desde piedras negras saludos saludos desde chicago saludos televisión o teatro pues mira son dos cosas muy diferentes por completo la actuación incluso es muy diferente el teatro ya está bueno la televisión ya está más cercana a las series antes la televisión era muy exagerada en su manera de actuar porque había que estar ganchando el televidente todo el tiempo y teníamos este zapping del control remoto en donde si no tenías algo interesante la gente le cambiaba de inmediato entonces tenías que estar haciendo mil y un cosas se lo aprendió a Wilkins cuando le pregunté que por qué en el programa hasta las mejores familias sacaba a la mujer barbuda el marciano al marciano y le dice por qué hiciste eso güey qué loco dice porque donde tú le estés cambiando a la televisión te vas a encontrar gracias hermano muchas gracias gracias ahorita les compro otro porque este donde le vas le vas cambiando pues la gente se gancha con lo que está viendo ¿no? el primer impacto visual el primer impacto ahí lo dejo entonces por eso es que él metía tantos este paneos en su público de esos personajes personajes y por eso es que las novelas eran muy sobreactuadas ahora con esto de las series ya es como más más traído hacia el cine hacia esta parte más natural y el teatro pues es una sola toma hace cuenta que el público ve pues el plano general y hay distintas maneras de pasarse el balón o de cambiar el foco con respiraciones con 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 diálogos este con iluminación y el teatro es mucho más grande mucho más expresivo porque tiene que verte hasta la última fila o sea si tú sueltas una lágrima te la va a ver la primera pero no la última fila y en televisión tenemos este recurso del Zoom para para que se vea la lágrima entonces por eso es más contenido en la televisión que en el teatro pero si tú me preguntas la verdad yo yo voy por el teatro yo amo esta respuesta del público inmediata inmediata que no que no te la da la televisión ¿has querido armar un elenco y que no que te hayan dicho que no que no hayan podido querido aquí en Monterrey si yo quería Pini Ramones para Más Veneno Imposible desde el principio con Doña Ramona o que o no si si como Doña Ramona pero en el papel de Doña Cata o sea parecido Pini me dijo que le gustaba mucho la idea pero pues que traía mucha chamba y la verdad pues obviamente le iba a ir mucho mejor solo que con nosotros con quien más hablé con Javier López para que estuviera también en Más Veneno el de Huichiván y tampoco se pudo ellos son de los dos actores que me hubiera gustado iba a producir una obra con Luis Fernando Peña y con Anabel Ferreira aquí en Monterrey y tampoco se dio pero pues bueno hay son de esos de esos proyectos que se quedan como en el limbo pero ojalá que se puedan lograr realizar vamos con tu penúltima pregunta y luego la última mía la que tú quieras ya la tengo aquí para que no agarres el celular Nelly Galván Díaz ¿has tenido alguna experiencia paranormal? sí 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 he tenido experiencias paranormales ¿la puedes contar o no se puede? sí cuando recién murió mi abuela Reina la mamá de mi papá en mi cuarto en otra casa que tenían mis papás antes de digo yo estaba muy chavo sentí que de pronto se sentaron en mi cama yo estaba despierto yo estaba tratando de dormir yo duermo así como de feto y sentí que alguien se sentó y se paró inmediatamente volteé y ya no ya no encontré a nadie ya no vi a nadie esa es una de las experiencias así paranormales que me ha pasado otra me pasa muchos sueños yo sueño con algo y sé cuando me están avisando algo pero a la inversa yo sé que por ejemplo si soñé que estoy con una persona va a haber tiempo en la que no la voy a ver no sé cómo no sé cómo explicarte pero sé que ese sueño tiene algo que ver sé que ese sueño me está avisando de algo y también tengo sueños muy vívidos como como estos llamados viajes astrales que estás con una persona y así y estos sueños vívidos los he tenido conmigo o sea estos sueños de que dices güey aquí lo tengo como que te quieres atraer una realidad huele se siente y eso me pasó por ejemplo ayer a diferencia de los sueños donde sé que algo no va a suceder bien ayer no lo soñé como si sucediera o no sino como si lo fui yo a visitar un acercamiento meramente sí como un acercamiento medio loco pero pues bueno me pasó ¿te sana? sí ok hay veces que no hay veces que sí despierto y ese día ando de mal humor porque no no sucede lo que vi en el sueño pero por ejemplo este sueño de antier fue muy reparador fue muy muy bello sí me sanó o sea fue como aquí estoy amor pregunta Jesús Antonio dejaste ¿estabas en acabatelo? no entonces estás equivocado Jesús dice ¿por qué dejaste acabatelo? está bien que me parezco pero no hombre ganas tiene el cabrón de parecerse a mí me voy a ir a YouTube porque en YouTube también están preguntando espérenme tantito Dani Lacaja es uno de mis grandes amigos de verdad hablando de acabatelo quiero mandarle saludos porque es un muy muy buen amigo saludos a Dani en mi cajita dice Fernando García ¿te han leído tu futuro? ya sea la mano cartas o no crees en eso sí 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 me lo han leído un tiempo dejé de creerlo y otro tiempo dejé de buscarlo la verdad creo que el futuro se lo forja a uno mismo sí creo en esta parte de las vibras bastante sí creo que uno debe liberarse de muchas cosas a través del rezo este inciensos yo creo que uno debe creer en lo que le dé paz y darle el valor a las cosas pero siempre con la intención de sanar si tú crees en que las uvas te van a sanar pues come uvas come uvas cree en ello mientras con tu creencia no le hagas daño a las personas y puedas sanar y puedas crecer y puedas avanzar creen que cualquier cosa te puede sanar y para mí eso es muy importante entonces no necesito que nadie me predisponga eso es lo que no me gusta por ejemplo de la lectura de cartas y esto no quiero que me predispongan si tengo que vivirlo ¿para qué necesito saberlo? o sea ¿por qué necesito saber que alguien alguien te va a traicionar? sí güey la vida es así alguien te va a traicionar en algún momento alguien te vas a enamorar de una persona qué bueno pues déjame enamorarme sin estar predispuesto a que cualquier persona que pase a lo mejor es esta persona que me va a traicionar o de la que me voy a enamorar ¿qué será? güey vívelo sí vívelo descarga tu mochila de preocupaciones descarga tu mochila de negatividades en algo que a ti te sirva en las uvas ahí ahí déjale mientras no haga daño de las creencias y las ideologías mientras no le hagas daño a nadie qué lindo da paz amor y ya ya vive vive pero no te predispongas creo que esto predispone mucho a las personas y si crees pasa si crees que eso va a pasar va a pasar y te concentras en eso y no en la vida real exacto exacto van a aparecer las redes sociales de Fabián en pantalla ay disculpen es con Z Fabián Chávez TV como si está arriba pero en la de abajo es con Z en Instagram Facebook Twitter y en Facebook perdón en Facebook es Fabián Chávez sí en OnlyFans no tengo todavía amigo porque no tengo que enseñar hiciste una broma ¿no? algo así hace un año oye y lo sacaron también en televisión ya no voy a decir nada porque luego luego me sacan que si digo la edad que si en OnlyFans este tengo amigos que si tienen OnlyFans ahí les va re bien ¿cuánto ganarán? pues no sé pero la caja por ejemplo Dani la caja tiene OnlyFans y le va muy bien ¿y harías tú OnlyFans? no no sería OnlyFans yo sé que soy buen actor hasta ahí bueno pero no tienes que pues encuerarte si quieren que les diga cuentos de Edgar Allan pues mejor vayan a verme a teatro pues eso sí ¿qué planes vienen aparte de que te vas a México en marzo? bueno estoy con con esta obra que estoy dirigiendo que se llama Encadenados que próximamente va a estar en Foro Arcadia con Fabián Rodríguez y Larisa Mireles acabo de el 20 estrenamos el nuevo video de MCAS en todas las redes sociales donde yo aparezco como protagonista del video este estaba por salir el video de los Alejandro que acabo de dirigir hace poco donde también actúo oye ¿quieren que truenen la Virgen y carguen los cohetes? ¿cómo le hago? este estoy con con este nuevo espectáculo que estamos armando que probablemente o lo más seguro es que ya salga a mediados de junio esto va a ser nacional esto va a ser en CDMX la idea es hacer una gira pero pues bueno ahí estoy con eso y estoy con lo de la película que ya esperemos que se estrene en el 2023 así será y estoy dando clases me voy a dar otra masterclass a Ciudad de México y estoy con MBS dando también clases en línea ah y para Guatemala también en Arte y Producciones que te ahí estoy dando clases pues haces un chorro de cosas pues amigo hay que comer estás viendo que me están pidiendo ya cantidades estratosféricas amigo quiero agradecerte tu tiempo que hayas abierto tu corazón que hayas platicado muchísimas cosas que chido platicar contigo es tu casa gracias y y cuando hagas el el proyecto nacional están invitados por favor por favor están invitados les va a gustar yo sé de verdad es un proyecto con mucho corazón con mucho cariño muy bien pensado este y tengo que hacer mucho ejercicio porque va a estar dura la chinga va muchísimas gracias amigo hermano muchas gracias le agradezco a New Normal por el corte que por cierto ya mañana voy ya me toca ellos están en Insurgentes a un minutito de Galerías Monterrey saludos a Carlos y a Mike si usted señora se quiere hacer un cambio de look quiere arreglar su ceja se quiere poner color ellos son los indicados gracias de nueva cuenta amigo muchísimas gracias hermano a la orden Fabián Chávez en esta noche travesuras presentó warrior presentó un saludo un saludo a la orden sin a la orden Gracias por ver el video